Oscar Wilde. El fantasma de Canterville, y otras historias. El fantasma de Canterville. 1. Cuando el señor Iram Otis, el ministro americano, adquirió la mansión de Canterville, todo el mundo le dijo que había hecho una tontería, pues no había duda de que el lugar estaba encantado. Incluso el propio Lord Canterville, hombre con gran sentido del honor, se sintió en el deber de mencionar el hecho al señor Otis, cuando hablaron del contrato. 2. No nos ha apetecido vivir aquí, dijo Lord Canterville, desde que mi tía abuela, la duquesa viuda de Bolton, mientras se vestía para una cena, sintió que las dos manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, y sufrió un ataque de horror, del cual nunca se recuperó, y me siento obligado a informarle, señor Otis, que han visto el fantasma varios miembros de mi familia que aún viven, así como el rector de la parroquia, el reverendo Agastas Dampier, que es miembro del claustro del Quince. Cali de Cambridge. Después del desgraciado accidente de la duquesa, ninguno de los criados más jóvenes quiso quedarse en la casa, y Lady Canterville pasó muchas noches desvelada debido a los misteriosos ruidos procedentes del pasillo y de la biblioteca. —Mi Lord, respondió el ministro, me quedo con los muebles y el fantasma a su justiprecio. Vengo de un país moderno donde tenemos todo cuanto el dinero puede comprar, y aun cuando toda nuestra animada juventud viene a pasárselo bien al viejo mundo, y se lleva a las mejores actrices y cantantes de ópera, estoy seguro de que, si existiese algo parecido a un fantasma en Europa, lo tendríamos de inmediato en nuestro país en algún museo público o en una feria ambulante. —Mucho me temo que el fantasma existe, dijo Lord Canterville sonriendo, aunque puede que haya rehusado tener contactos con sus intrépidos empresarios. Es de sobra conocido desde hace tres siglos, desde 1584 exactamente, y hace siempre su aparición antes de la muerte de algún miembro de la familia. —Bueno, Lord Canterville, lo mismo pasa con el médico de cabecera. —Los fantasmas no existen, señor, y me figuro que las leyes de la naturaleza no van a alterarse en honor a la aristocracia inglesa. —Se fían mucho de la naturaleza en América, contestó Lord Canterville, sin acabar de comprender el último comentario del señor Otis, y si no le preocupa el tener un fantasma en casa, eso es cosa suya. Pero acuérdese de que se lo advertí. Pocas semanas después se llevó a cabo la venta, y al final de curso el ministro y su familia se trasladaron a la mansión de Canterville. La señora Otis, de soltera Lucrecia Tappan, de la calle Oeste 53, había sido una célebre belleza de Nueva York, y ahora era una agraciada mujer madura, con bellos ojos y un soberbio perfil. Muchas señoras americanas, al dejar atrás su país natal, adoptan una apariencia de mala salud crónica, pensando que es señal de distinción en Europa, mas la señora Otis nunca había cometido este error. Tenía una constitución magnífica y una dosis verdaderamente maravillosa de energía. Era, ciertamente, bastante inglesa en muchos aspectos, y era un excelente ejemplo de que hoy en día tenemos prácticamente todo en común con Norteamérica exceptuando, por supuesto, el idioma. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington en un momento de patriotismo de sus padres, que él nunca dejó de lamentar, era un joven rubio y bastante agraciado, que se calificó para la diplomacia norteamericana al dirigir la Alemanda durante tres temporadas en el casino de Newport, e incluso en Londres se le consideraba un excelente bailarín. Sus únicas debilidades eran las gardenias y los títulos nobiliarios. Por lo demás, era muy sensato. La señorita Virginia Otis era una muchachita de 15 años, gracil y adorable como un cervatillo y con una atractiva despreocupación reflejada en sus grandes ojos azules. Era una magnífica amazona y en cierta ocasión le sacó cuerpo y medio de ventaja con su pony al viejo Lord Wilton, en una carrera de dos vueltas al parque, justo delante de la estatua de Aquiles, con gran placer por parte del joven duque de Chesiar, que se le declaró allí mismo, y que fue enviado por sus preceptars de vuelta a Eitan aquella misma noche, deshecho en lágrimas. Después de Virginia venían los gemelos, habitualmente conocidos como barras y estrellas, pues vivían en constante agitación. Eran unos muchachos deliciosos, y los únicos auténticos republicanos de la familia, a excepción del respetado ministro. Como la mansión de Canterville dista siete millas de Ascat, la estación de ferrocarril más próxima, el señor Otis había telegrafiado para que una tartana los fuera a recoger, y comenzaron el trayecto con mucha animación. Era un hermoso atardecer de julio y el aire estaba impregnado de olor a pino. De cuando en cuando se oía alguna paloma torcaz, recreándose en su dulce canto, o se veía la bruñida pechuga de un faisán en la profundidad de los susurrantes helechos. Desde lo alto de las hallas, las ardillitas los miraban pasar, y los conejos huían a la carrera por entre los matorrales y el musgo de las lomas con sus blancas colas levantadas. Sin embargo, al meterse por la avenida de la mansión de Canterville, el cielo se cubrió repentinamente de nubarrones, una extraña quietud pareció apoderarse del ambiente, y una gran bandada de cornejas voló en silencio sobre sus cabezas, y antes de llegar a la casa, comenzaron a caer gruesos goterones. De pie en la escalinata los recibió una anciana pulcramente vestida de seda negra, con delantal y cofia blancos. Se trataba de la señora Umney, el ama de llaves, a la que la señora Otis había consentido mantener en su puesto, a instancias de Lady Canterville. Al bajarse del coche, le hizo a cada uno una profunda reverencia, al tiempo que les decía, utilizando la curiosa fórmula tradicional. Les doy la bienvenida a la mansión de Canterville. La siguieron, atravesando el magnífico recibidor estilo Tudor hasta la biblioteca, un largo aposento de techo bajo con las paredes cubiertas de roble negro y una gran vidriera al fondo. Allí les habían servido el té, y después de quitarse los abrigos se sentaron y comenzaron a curiosear, mientras la señora Umney los atendía. De pronto la señora Otis vio una mancha rojo mate en el suelo, junto a la chimenea, y, sin percatarse de lo que realmente significaba, le dijo a la señora Umney. Parece que algo se ha derramado ahí. —Sí, señora, replicó en voz baja la vieja ama de llaves, es sangre lo que se ha derramado en ese lugar. —¡Qué horror! exclamó la señora Otis. No me gustan en absoluto las manchas de sangre en el cuarto de estar. Hay que quitarla enseguida. La anciana sonrió y contestó en el mismo bajo y misterioso tono de voz. Se trata de la sangre de Lady Eleanor de Canterville, asesinada ahí mismo por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon le sobrevivió nueve años y desapareció de repente en circunstancias muy misteriosas. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su atormentado espíritu aún merodea por la mansión. La mancha de sangre ha sido muy admirada por turistas y por otras personas, y no hay quien la quite. —Todo eso es una tontería —exclamó Washington Otis, el superdetergente quitamanchas campeón de Pink Carton, lo limpiará al instante, y antes de que la aterrorizada ama de llaves pudiera intervenir, se había puesto de rodillas y estaba frotando vigorosamente el suelo con una barrita de lo que parecía un cosmético negro. En pocos instantes no quedaba ni rastro de la mancha. —Ya sabía yo que Pink Carton lo conseguiría —exclamó triunfalmente, volviendo la mirada hacia su orgullosa familia. Pero tan pronto hubo dicho estas palabras un terrible relámpago iluminó la sombría estancia, y el tremendo retumbar de un trueno los hizo ponerse en pie de un salto, y la señora Humney se desmayó. —¡Qué clima más aborrecible! —dijo el ministro norteamericano sin alterarse, mientras encendía un largo cigarrillo, me figuro que el viejo país está tan superpoblado, que no hay buen tiempo suficiente para repartirlo entre todos. Siempre he opinado que la emigración es la única solución para Inglaterra. —Mi querido Hiram —exclamó la señora Otis—, que vamos a hacer con una mujer que sufre desmayos. —Descontárselo, como cuando rompa algo —contestó el ministro—, y así ya no se desmayará más. Y en verdad que a los pocos instantes la señora Humney volvió en sí. Sin embargo era indudable que estaba muy afectada, y seriamente advirtió al señor Otis que algo malo sucedería en la casa. He visto cosas con mis propios ojos, señor, el hijo, que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y muchas, muchas noches, no he podido pegar ojo, a causa de los espantosos hechos que aquí han acontecido. Sin embargo, el señor Otis y su esposa aseguraron cariñosamente a aquella alma cándida que no temían a los fantasmas, así que, tras pedir las bendiciones de la providencia para sus nuevos señores y ajustar un aumento de sueldo, la anciana ama de llave se fue con paso vacilante a su cuarto. 2. La tormenta descargó con fuerza durante toda la noche, pero no sucedió nada digno de mención. Sin embargo, a la mañana siguiente al bajar a desayunar, encontraron de nuevo en el suelo la terrible mancha de sangre. —No creo que se pueda culpar al detergente —dijo Washington—, pues no me ha fallado con nada. Debe de ser el fantasma. Así pues, borró la mancha por segunda vez, pero a la mañana siguiente apareció de nuevo. A la tercera mañana también volvió a aparecer, a pesar de que el mismo señor Otis había cerrado con llave la biblioteca por la noche, subiéndosela con él. Ahora se había avivado el interés de toda la familia, el señor Otis comenzó a sospechar que había sido demasiado dogmático al negar la existencia de fantasmas, la señora Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica, y Washington envió una larga carta a los señores Mears y Podmore sobre el tema de la permanencia de las máculas sanguíneas relacionadas con homicidios. Esa noche se borraron definitivamente todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. Había sido un día templado y soleado y, con el frescor del atardecer, toda la familia salió a dar un paseo en coche. No volvieron hasta las nueve y cenaron ligeramente. La conversación no versó en absoluto sobre el tema de los espíritus, así que no se dieron esas condiciones mínimas de espera receptiva que tan a menudo preceden a la aparición de fenómenos psíquicos. Los temas discutidos, según nos contó posteriormente el señor Otis, fueron meramente aquellos que forman parte de la conversación ordinaria de unos americanos cultos de la clase alta, tales como la indiscutible superioridad como actriz de la señorita Fanny Davenport sobre Sara Bernard las dificultades para encontrar maíz tierno, tortitas de alforfón y bizcochos de maíz molido aún en las mejores casas inglesas, la importancia de la ciudad de Boston en el desarrollo del espíritu universal, las ventajas del sistema de facturación de equipajes en los viajes en tren, y la dulzura del acento neoyorquino en contraste con el deje lento y cansino de Londres. No se hizo referencia alguna a lo sobrenatural, ni se aludió, ni siquiera indirectamente, a ser Simon de Canterville. A las once se retiró la familia, y pasada media hora todas las luces se habían apagado. Poco tiempo después el señor Otis se despertó a causa de un extraño ruido en el pasillo, fuera de su cuarto. Era un sonido de golpes metálicos, y parecía acercarse por momentos. Se levantó al instante, encendió una cerilla y consultó la hora. Era la una exactamente. Estaba muy tranquilo, y se tomó el pulso, que no mostró trazas de estar alterado. El extraño ruido continuaba y además oyó claramente sonido de pasos. Se puso las zapatillas, cogió un frasquito alargado de su bolsa de aseo y abrió la puerta. A la pálida luz de la luna vio antes y un viejo de aspecto espantoso. Sus ojos eran rojos como ascuas encendidas, su cabello largo y gris caía como alambre enmarañado sobre sus hombros, su vestimenta, de corte de otra época, estaba sucia y deshilachada, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas argollas y cadenas mohosas. Mi querido señor, dijo el señor Otis, le ruego encarecidamente que engrase esas cadenas, y le he traído al efecto un frasquito de lubricante sol naciente de Tamaní. Tiene fama de ser completamente eficaz con una sola aplicación, de ello hay en el envoltorio varios testimonios de algunos de los más eminentes teólogos americanos. Se lo dejaré aquí, junto a las velas del dormitorio, y me encantará proporcionarle más, en caso de que lo necesite. Con estas palabras, el ministro depositó el frasco en una mesa de mármol, y, cerrando la puerta, se retiró a descansar. Por un instante, el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, presa de la natural indignación. Luego, arrojando el frasco violentamente contra el suelo pulido, huyó por el pasillo, emitiendo lúgubres aullidos y proyectando una cadavérica luz verdosa. Justo al llegar a lo alto de la gran escalinata de roble, se abrió una puerta de golpe, y aparecieron dos personajillos en camisón blanco, y una almohada salió volando, casi rozando su cabeza. Estaba claro que no había tiempo que perder, con que, adoptando rápidamente la cuarta dimensión del espacio como medio de evasión, se desvaneció a través de un panel de madera, y la casa quedó en silencio. Al llegar a una pequeña cámara secreta en el ala izquierda de la casa, se apoyó en un rayo de luna para recobrar aliento, y empezó a intentar evaluar su situación. Jamás, en una brillante e ininterrumpida carrera de trescientos años, había sido tan groseramente insultado. Se acordó de la duquesa viuda, a la que asustó hasta provocarle un ataque mientras estaba frente al espejo, ataviada con sus encajes y diamantes, de las cuatro doncellas que se habían puesto histéricas sólo con sonreírle sarcásticamente por entre las cortinas de uno de los dormitorios de huéspedes, del rector de la parroquia, cuya vela le apagó de un soplo cuando salía de la biblioteca, una noche muy tarde, y que desde entonces había tenido que estar bajo los cuidados de Sir William Gall, un auténtico mártir de los desórdenes nerviosos, y de la vieja Madame de Tremouillac, que, al despertarse una mañana temprano y ver un esqueleto sentado en una butaca, al lado de la chimenea, leyendo su diario, había tenido que guardar cama durante seis semanas, presa de un ataque de fiebre cerebral, y cuando se puso buena, hizo las paces con la iglesia y dejó de relacionarse con aquel notorio escéptico, Masier Volter. También se acordó de aquella terrible noche en que hallaron en su vestidor al malvado Lord Canterville asfixiándose, con la sota de diamantes atravesada en su garganta, confesó, antes de morir, que había timado a Char James Fox 50.000 libras esterlinas en Crackford, haciéndole trampas con esa misma carta, y juró que el fantasma le había obligado a tragársela. Todas sus actuaciones maestras le pasaron por la memoria, desde el mayordomo que se pegó un tiro en la despensa, al ver una mano verde tamborileando en el cristal de la ventana, hasta la bella Lady Stuttfield, que se vio obligada a llevar siempre una cinta de terciopelo negro alrededor del cuello, para ocultar las marcas de cinco dedos, que habían quemado su blanca piel, y que había puesto fin a su vida arrojándose al estanque de las carpas que está al final del Paseo del Rey. Con la entusiástica egolatría del verdadero artista fue repasando sus más celebradas actuaciones, sonriendo amargamente al recordar su última aparición como Rubén el Rojo o el Bebé Estrangulado, su debut como Gibeón el Famélico, el vampiro de Bexley Moore, y el furore que había despertado un atardecer glorioso de junio, por el mero hecho de jugar a los bolos con sus propios huesos en el césped de la pista de tenis. Y después de todo esto, que unos desgraciados americanos modernos vengan a ofrecerle a uno el lubricante sol naciente, y a tirarle almohadas a la cabeza. Era algo intolerable. Además, nunca se había dado el caso de que trataran a ningún fantasma de esa manera. Así que decidió vengarse y permaneció en actitud de profunda meditación hasta el amanecer. 3. A la mañana siguiente, cuando la familia Oti se reunió para desayunar, se pusieron a discutir el tema del fantasma con cierto detenimiento. El ministro americano se molestó un poco, como es de suponer, al descubrir que su obsequio no había sido aceptado. No tengo el menor deseo, dijo, de ofender personalmente al fantasma, debo añadir que, teniendo en cuenta el tiempo que lleva en esta casa, no creo que sea cortés tirarle almohadas, comentario justificadísimo, que provocó, lamento decirlo, una explosión de risa en los gemelos. Pero, por otro lado, continuó, si realmente insiste en rechazar el uso del lubricante sol naciente, tendremos que privarle de las cadenas. Sería imposible dormir con ese barullo por los pasillos, cerca de los dormitorios. De todas maneras, durante el resto de la semana, no fueron molestados, lo único que suscitó alguna atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre en el suelo de la biblioteca. Esto sí que era extraño, porque el señor Oti siempre cerraba la puerta con llave por la noche y las ventanas quedaban bien atrancadas. El camaleónico color de la mancha también suscitó gran número de comentarios. Algunas mañanas era rojo, casi almagre, otras vermellón, a veces púrpura vivo, e incluso un día, cuando bajaron a rezar en familia, según el rito sencillo de la Iglesia Libre Reformada Episcopal Americana, la encontraron de un rabioso color verde esmeralda. Naturalmente que estos cambios caleidoscópicos les divertían muchísimo, y cada noche se hacían apuestas sobre el tema. La única persona que no tomaba parte en la broma era la pequeña Virginia, a la que, por algún motivo desconocido, le afectaba profundamente el ver la mancha de sangre, y que estuvo a punto de echarse a llorar la mañana que apareció verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma fue el domingo por la noche. Poco después de retirarse todos a dormir, se vieron repentinamente alarmados por un impresionante estrépito en el recibidor. Corrieron escaleras abajo, y vieron que una antigua y enorme armadura se había desprendido de su soporte y había caído sobre el suelo de piedra, mientras que, sentado en una silla de alto respaldo, el fantasma de Canterville se frotaba las rodillas, con una expresión de horrible dolor en el rostro. Los gemelos, que llevaban sus cerbatanas, inmediatamente le dispararon dos proyectiles con una puntería que sólo se puede conseguir a fuerza de practicar de continuo y con esmero con el profesor de caligrafía, al mismo tiempo el ministro americano le encañonaba con su revólver, y le gritaba, según las más puras normas de la etiqueta californiana, manos arriba. Con un salvaje alarido de furor el fantasma se incorporó y se deslizó entre ellos cual neblina, apagando al pasar la vela de Washington Otis y sumiéndolos a todos en la más completa oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalinata, se recuperó y se propuso obsequiarlos con su célebre carcajada demoníaca. Esta, en más de una ocasión, le había sido de gran utilidad. Según contaban, le sirvió para que en una sola noche la peluca de Lord Reícar se llenara de canas, y desde luego fue la causa de que tres institutrices francesas de Lady Canterville se despidieran antes de concluir su primer mes. Así que lanzó su más horrible carcajada, que retumbó una y otra vez por el viejo techo abovedado. Apenas se había extinguido el espeluznante eco, cuando se abrió una puerta y apareció la señora Otis, con una bata azul celeste, y dijo. Siento decirle que no está usted nada bien de salud, y le he traído un frasco del específico del Dr. Dobell. Si lo que tiene usted es una indigestión, ya verá que bien le sienta. El fantasma le lanzó una mirada feroz, y se dispuso a transformarse en un perrazo negro, hazaña que le había conferido merecido renombre, y a la que el médico de cabecera había atribuido el permanente estado de idiotez en que había caído el tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Sin embargo, el sonido de pasos que se aproximaban le hizo desistir de su despiadado propósito, y hubo de contentarse con volverse ligeramente fosforescente, desvaneciéndose después con un profundo gemido de ultratumba justo cuando los gemelos le daban alcance. Al llegar a su cuarto, se desmoronó por completo, siendo presa de la más violenta agitación. La ordinariez de los gemelos y el vulgar materialismo de la señora Otis eran, desde luego, extremadamente molestos, pero lo que más le fastidiaba de todo era el no haber podido ponerse la armadura. Había albergado la esperanza de que hasta los modernos americanos se estremecerían al ver un espectro con armadura, aunque no fuera por mejor razón que el respeto a su poeta nacional, Longfeiou cuya delicada y atractiva poesía le había ayudado a matar el tiempo, cuando los Canterville se iban a la ciudad. Además se trataba de su propia armadura. La había lucido con éxito en el torneo de Ken Alworth y la había alabado muchísimo nada menos que la propia reina virgen. Sin embargo, al ponérsela, se había visto completamente vencido por el peso de la tremenda coraza y del casco de acero, y se había desplomado pesadamente sobre el suelo enlosado, despellejándose a conciencia ambas rodillas, y magullándose los nudillos de la mano derecha. Después de esto estuvo muy enfermo durante unos días y apenas se movió de su habitación, excepto para mantener la mancha de sangre en buen estado. Sin embargo, cuidándose al máximo, logró reponerse, y se propuso llevar a cabo una tercera intentona para asustar al ministro americano y su familia. Eligió el viernes, 17 de agosto para su aparición y se pasó la mayor parte del día rebuscando en su vestuario, decidiéndose al final por un sombrero grande de ala ancha, con una pluma roja, un sudario fruncido en el cuello y los puños, y una daga enmoecida. Hacia el atardecer, se desencadenó una violenta tormenta con viento tan fuerte, que todas las puertas y ventanas de la casa temblaban y rechinaban. Era exactamente la clase de tiempo que le gustaba. Su plan de acción era el siguiente, iría silenciosamente a la habitación de Washington Otis, le farfullaría algo desde el pie de la cama y se daría tres puñaladas en el cuello al ritmo de una música lenta. Le tenía especial manía a Washington, ya que sabía perfectamente que tenía la costumbre de borrar la famosa mancha de sangre de los Canterville, con el superdetergente de Pink Carton. Tras reducir al temerario y atolondrado joven a un estado de abyecto terror, proseguiría hasta la habitación ocupada por el ministro y su esposa, y una vez allí, colocaría una viscosa mano sobre la frente de la señora mientras susurraba en la oreja de su tembloroso marido los horribles secretos del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, no acababa de decidirse. Nunca le había faltado al respeto, y era bonita y amable. Pensó que sería más que suficiente con algunos gemidos ahogados desde el fondo del armario o, si eso no la despertaba, podría darle unos tirones a la colcha de su cama con los agarrotados dedos de un paralítico. En lo que respecta a los gemelos, estaba dispuesto a darles una buena lección. Lo primero que haría, desde luego, sería sentarse sobre su pecho, para producirles la sensación asfixiante de una pesadilla. Luego, como sus camas estaban próximas entre sí, se pondría de pie en medio de ellas, bajo la forma de un cadáver verde y helado, hasta paralizarlos de terror, y al fin se despojaría de la mortaja, arrastrándose por el cuarto con sus blancos huesos descoloridos y un ojo dando vueltas en su órbita, disfrazado de Daniel el mudo o el esqueleto del suicida, papel que había interpretado en más de una ocasión, produciendo un gran efecto, y que consideraba casi equiparable a su famoso Martin el maníaco, o el misterio enmascarado. A las diez y media oyó a la familia subir a acostarse. Durante algún tiempo le sacaron de quicio las risotadas de los gemelos, que naturalmente se divertían con inocente alegría de colegiales antes de ir a la cama, pero a las once y cuarto todo estaba en silencio, y al dar la medianoche, se puso en camino. El búho golpeaba los cristales de una ventana, el cuervo graznaba desde el viejo tejo, y el viento aullaba triste alrededor de la casa, como un alma en pena, pero la familia Otis dormía, ajena a su destino, y por encima de la lluvia y la tormenta podían oírse los ronquidos rítmicos del ministro americano. El fantasma salió sigilosamente de un panel de madera, con una sonrisa diabólica en su cruel y arrugada boca, la luna escondió su rostro en una nube, mientras éste cruzaba sigilosamente por delante del gran ventanal del mirador, donde su propio escudo, y el de su asesinada esposa, se hallaban blasonados en oro y azul. Continuó arrastrándose silenciosamente, como una sombra maligna, y hasta la misma oscuridad parecía aborrecer su paso. Por un momento le pareció oír que le llamaban y se detuvo, pero sólo era el aullido de un perro de la granja roja, y prosiguió mascullando extraños juramentos del siglo XVI y, de cuando en cuando, blandiendo su enmohecida daga en el aire de la noche. Por fin, llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación del pobre Washington. Se detuvo allí un instante, mientras el viento agitaba los largos mechones grises que ceñían su cabeza y disponía en absurdos y fantásticos pliegues el espantoso sudario que llevaba puesto. Entonces el reloj dio las doce y cuarto, y creyó llegado el momento. Se rió para sus adentros, y dobló la esquina. Apenas lo hubo hecho, se desplomó hacia atrás, con un lastimero chillido de terror, al tiempo que escondía su lívida faz en sus largas manos huesudas. Justo ante él se erguía un horroroso espectro, inmóvil como una estatua esculpida, y tan monstruoso como la pesadilla de un demente. Su cabeza era calva y brillante, su cara redonda, gorda y blanca, y una sonrisa perversa parecía haber deformado sus facciones con una mueca eterna. De sus ojos salían unos haces de luz escarlata, la boca era un ancho pozo de fuego, y una macabra vestimenta, semejante a la suya, envolvía en albo silencio su forma de titán. Había en su pecho un cartel, con una inscripción extraña, escrita en caracteres muy antiguos, parecía un pergamino testigo de algo vergonzoso, un registro de pecados salvajes, o tal vez un calendario de crímenes repugnantes, y en su mano derecha empuñaba en alto una cimitarra de brillante acero. Como nunca había visto un fantasma, es natural que se pegara un susto de miedo, y tras una segunda y rápida mirada al espantoso espectro, salió volando hacia su habitación, pisándose el largo sudario, mientras huía velozmente por el pasillo, y acabó perdiendo la daga enmuecida dentro de las botas altas del ministro, donde la encontró el mayordomo a la mañana siguiente. Ya en el silencio de su propia habitación se arrojó encima del jergón y escondió su cara debajo de las sábanas. Al cabo de un rato, sin embargo, recobró la valentía del antiguo espíritu de los Canterville, y se propuso ir a hablar con el otro fantasma en cuanto amaneciera. Así pues, cuando la aurora teñía de plata las colinas, volvió hacia el lugar donde había visto por primera vez la temible aparición, pensando que, al fin y al cabo, dos fantasmas eran mejor que uno, y que, con la ayuda de su nuevo amigo, podría enfrentarse con mayor seguridad a los gemelos. Al llegar al lugar, contempló una escalofriante escena. Era evidente que algo le había sucedido al espectro, pues la luz había desaparecido de sus cuencas vacías, la brillante cimitarra se le había caído de la mano, y estaba apoyado contra la pared en una actitud incómoda y forzada. Se abalanzó hacia él para sujetarlo, pero cual no sería su espanto cuando la cabeza se le cayó y fue a rodar por el suelo, el cuerpo adoptó una posición yacente, y se vio abrazando una cortina del dosel de la cama de Fustán Blanco, mientras que a sus pies había una escoba, un cuchillo de cocina y un nabo ahuecado. Incapaz de comprender esta curiosa transformación, agarró la inscripción con febril rapidez, y allí, a la grisácea luz de la mañana, leyó estas alarmantes palabras. «El fantasma Otis. El único espectro genuino y auténtico. Desconfíe de las imitaciones. Todos los demás son falsificaciones». Lo comprendió todo al instante. Había sido engañado, burlado y vencido. La vieja mirada de los Canterville brilló en sus ojos, hizo rechinar sus desdentadas encías y, elevando sus marchitas manos por encima de su cabeza, juró, según la pintoresca fraseología de la vieja escuela, que, cuando el gallo hubiese tocado por dos veces su alegre trompeta, se desencadenarían sangrientos hechos, y el crimen andaría suelto con pasos sigilosos. Apenas había concluido este macabro juramento, cuando en el tejado de rojas tejas de una lejana casa se oyó el canto de un gallo. Lanzó una carcajada larga, profunda y amarga, y esperó. Esperó hora tras hora, pero el gallo, por algún extraño motivo, no volvió a cantar. Por fin, a las siete y media, la llegada de las doncellas le hizo desistir de su temible vigilia, y se encaminó hacia su cuarto, meditando sobre sus vanas esperanzas y frustrados propósitos. Allí consultó varios libros antiguos de caballería, a los que era aficionadísimo, y encontró que, cada vez que se había recurrido a ese juramento, el gallo había cantado dos veces. «¡Caiga la maldición sobre este malvado volátil!» murmuró. «He visto el día en el que, con mi fiel espada, le hubiera atravesado el gaznate, y le hubiera obligado a cantar para mí aunque estuviera muerto». Entonces se retiró a un cómodo ataúd de plomo, y allí se quedó hasta la noche. 4. Al día siguiente el fantasma estaba muy débil y cansado. La terrible excitación de las últimas cuatro semanas empezaba a surtir efecto. Tenía los nervios completamente destrozados y se sobresaltaba al menor ruido. Durante cinco días no salió de su habitación y, finalmente, cedió en lo tocante a la mancha de sangre del suelo de la biblioteca. Si la familia Otis no la quería, estaba claro que no se la merecían. Saltaba a la vista que eran gentes situadas en un nivel inferior y materialista de la vida, y completamente incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensoriales. Claro que la cuestión de las apariciones fantasmagóricas y el desarrollo de los cuerpos astrales era cosa muy distinta y realmente fuera de su control. Tenía el solemne deber de aparecer en el pasillo una vez por semana, y de farfullar algo desde el ventanal del mirador el primer y tercer miércoles de cada mes, y no encontraba una forma honorable de eludir estas obligaciones. Cierto es que había llevado una vida muy malvada, pero en lo referente a lo sobrenatural era extremadamente responsable. Por tanto, los tres sábados siguientes atravesó el pasillo, como de costumbre, entre la medianoche y las tres de la madrugada, tomando todo tipo de precauciones para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, andaba de puntillas cuidadosamente sobre el entarimado apolillado, llevaba una capa grande de terciopelo negro, y tenía la precaución de engrasar las cadenas con el lubricante sol naciente. Tengo que reconocer que tuvo que hacer un gran esfuerzo para decidirse a adoptar este último recurso de protección. Sin embargo, una noche, mientras cenaba la familia, se coló en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasco. Al principio se sintió humillado, pero después tuvo el suficiente sentido común para reconocer lo práctico que era el invento y que, en cierto modo, le ayudaba en sus propósitos. Pero, a pesar de todo, no lo dejaban tranquilo. Continuamente tropezaba en la oscuridad con cordeles tendidos a través del pasillo y, en cierta ocasión, en que iba disfrazado de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Jougali, sufrió una gran caída al resbalar en la pista de patinaje que los gemelos habían hecho con mantequilla desde la entrada de la cámara de los tapices hasta lo alto de la escalinata de roble. Este último insulto le enfureció tanto, que resolvió rehabilitar su dignidad, y tomó la determinación de visitar a la noche siguiente a los insolentes jóvenes alumnos de Eitan, disfrazado de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza, una de sus más célebres caracterizaciones. No se había disfrazado así desde hacía más de 70 años, o sea, desde que había asustado de tal forma a la bonita Lady Barbara Moudici, que rompió de repente su noviazgo con el abuelo del actual Lord Canterville y se fugó con el apuesto Jack Cassaltan a Gretna Green tras declarar que por nada del mundo consentiría en convertirse en miembro de una familia que permitía que un fantasma tan horroroso se paseara de arriba abajo por la terraza al atardecer. Al pobre de Jack lo mató posteriormente en duelo Lord Canterville, en Wandsworth con Monilady Barbara falleció antes de finalizar el año en Turnbridge Wells con el corazón destrozado por el dolor, así que, de todas todas, había sido un gran éxito. Se trataba, sin embargo, de una caracterización con grandes dificultades de maquillaje, si se me permite emplear esta expresión teatral para referirme a uno de los grandes misterios de lo sobrenatural, o, empleando un término más científico, del mundo supranatural, y le llevó nada menos que tres horas el acicalarse. Al fin todo estuvo listo y quedó muy satisfecho de su aspecto. Las grandes botas de montar de cuero que formaban parte del atuendo le quedaban un poco grandes, y además sólo pudo encontrar uno de los dos pistolones, pero en conjunto estaba bastante satisfecho, así que, a la una y cuarto, se coló por el panel de madera de la pared y se deslizó sigilosamente por el pasillo. Al llegar a la habitación de los gemelos, que debo decir que se llamaba la cámara del tálamo azul, por el color de sus colgaduras, encontró la puerta entreabierta. Como deseaba hacer una entrada impresionante, la abrió de par en par, cayéndole encima un pesado jarro de agua que lo caló hasta los huesos y que por un pelo no le dio en el hombro izquierdo. A todo esto se oían risas ahogadas, que procedían de la cama de dosel. La sacudida a su sistema nervioso fue tal, que huyó a su cuarto con toda la rapidez que sus fuerzas le permitían, y al día siguiente estuvo postrado en cama con un fuerte resfriado. El único consuelo que le quedaba en todo este asunto es que no se había llevado la cabeza, pues, de haberlo hecho, las consecuencias podrían haber sido muy graves. Entonces perdió toda esperanza de asustar a la maleducada familia norteamericana, y se contentaba, normalmente, con deslizarse en zapatillas de orillo por los pasillos, con una gruesa bufanda roja alrededor del cuello, por temor a las corrientes, y con un pequeño arcabuz, por si lo atacaban los gemelos. El día 19 de septiembre recibió el golpe final. Había bajado al recibidor principal, con la seguridad de que al menos allí no le molestarían, y se entretenía, haciendo comentarios satíricos sobre las grandes fotografías que Saroni había hecho al ministro de los Estados Unidos y su mujer y que ahora sustituían a los retratos de familia de los Canterville. Iba sencilla pero pulcramente vestido con una larga mortaja moteada de moho sepulcral, se había atado la mandíbula con una tira de lienzo amarillo, y llevaba un farolillo y una pala de sepulturero. La verdad es que iba vestido de Jonas el Sintumba, o el ladrón de cadáveres del granero de Chetsey, uno de sus más notorios disfraces, y uno que los Canterville recordaban muy especialmente, ya que fue causa de la disputa con su vecino, Lord Rufford. Eran cerca de las dos y cuarto de la madrugada y, al parecer, todos dormían. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la biblioteca para ver si quedaban restos de la mancha de sangre, se le echaron encima repentinamente, desde un oscuro rincón, dos figuras que agitaban los brazos como locos por encima de sus cabezas, y le gritaron uuuh al oído. Atenazado por el pánico, que, dadas las circunstancias, era perfectamente comprensible, se precipitó hacia la escalera, donde se topó con Washington Otis, que le esperaba con una gran jeringa de las empleadas en jardinería, y encontrándose cercado por sus enemigos por todos lados, y prácticamente acorralado, se esfumó por la gran estufa de hierro que, afortunadamente, no estaba encendida, y se vio obligado a volver a su cuarto por humeros y chimeneas, llegando a su habitación en un terrible estado de ánimo, de desesperación y de suciedad. A partir de esto, no se le volvió a ver en ninguna expedición nocturna. Los gemelos estuvieron al acecho inútilmente en varias ocasiones, sembrando los pasillos de cáscaras de nueces todas las noches, con gran fastidio por parte de sus padres y de los criados. Saltaba a la vista que estaba tan ofendido, que no volvería a aparecer. Así que el señor Otis reanudó su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, en la que llevaba trabajando varios años, la señora Otis organizó una magnífica reunión para cocer almejas al aire libre, que causó sensación en todo el condado, los chicos se dedicaron a jugar al lacrosal y ucar, al póquer y a otros juegos nacionales americanos, y Virginia cabalgaba por los senderos en su pony, acompañada del joven duque de Cheshire, que había venido a pasar la última semana de sus vacaciones en la mansión de Canterville. Ya se daba por hecho que el fantasma se había marchado e incluso el señor Otis escribió una carta a Lord Canterville contándoselo, el cual le contestó expresando su gran alegría ante esta noticia y felicitando cordialmente a la respetada esposa del ministro. Sin embargo, los Otis estaban equivocados, pues el fantasma seguía en casa y, aunque por aquel entonces se hallaba prácticamente imposibilitado, no estaba dispuesto a dejar las cosas así, y menos al enterarse de que entre los invitados se encontraba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, había apostado en cierta ocasión cien guinis al coronel Carveria que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente lo encontraron tendido en el suelo del salón de juegos, en un estado de parálisis tan agudo que, aunque llegó a alcanzar una edad muy avanzada, nunca volvió a decir ninguna palabra que no fuera seis doble. La historia fue famosa en aquella época, aunque, naturalmente, por respeto a los sentimientos de las dos nobles familias, se intentó acallar a toda costa, un relato detallado de todos los hechos se puede hallar en el tercer volumen de las Memorias del Príncipe Regente y sus Amigos, escrito por Lord Tatal. Así que el fantasma, como es lógico, estaba deseando demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que además le unía un lejano parentesco, por haberse casado con su propia prima carnal en Sacandes-Nousas con el señor de Vulcali, del cual, como todo el mundo sabe, descienden directamente los duques de Cheshire. Por consiguiente, hizo los preparativos necesarios para aparecérsele al pequeño enamorado de Virginia en su célebre caracterización de el monje vampiro o el benedictino desangrado, una representación tan horripilante que, cuando la presenció la anciana Lady Startup una funesta nochevieja de 1764, fue presa de un ataque de espeluznantes chillidos, que culminaron en una violenta apoplejía, falleciendo a los tres días, no sin antes desheredar a los Canterville, sus más cercanos parientes, testando en favor de su boticario londinense. Pero a última hora, sin embargo, su terror a los gemelos impidió al fantasma abandonar su habitación, y el pequeño duque durmió en paz bajo el gran dosel emplumado del dormitorio real, soñando con Virginia. 5. Unos días después Virginia y su caballerito de pelo ensortijado estuvieron cabalgando por los prados de Bracley, y ella se desgarró de tal modo el traje al atravesar un seto que, al volver a casa, prefirió subir por la escalera de servicio para que no la vieran. Cuando pasaba corriendo por delante de la cámara de los tapices, cuya puerta estaba casualmente abierta, le pareció ver a alguien dentro. Pensando que era la doncella de su madre, que a veces se llevaba la labor allí, entró a pedirle que le cosiera el traje. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que se trataba del mismísimo fantasma de Canterville? Estaba sentado al lado de la ventana, contemplando cómo revoloteaba por el aire el oro viejo de los árboles amarillos y cómo bailaban locamente las hojas rojizas por la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en su mano y un aspecto de lo más deprimido. Tan desesperado y acabado parecía, que la pequeña Virginia, que al principio pensó huir y encerrarse en su cuarto, se llenó de compasión y decidió tratar de consolarle. Tan ligeros eran sus pasos y tan profunda la melancolía de él, que no se percató de su presencia hasta que ella le habló. Estoy muy afligida por usted, le dijo. Mis hermanos vuelven mañana a Itani, si usted se porta bien, nadie le molestará. Es absurdo pedirme que me porte bien, contestó él, mirando extrañado a la linda niña que se había atrevido a interpelarle, muy absurdo. Necesito agitar mis cadenas, gemir a través de las cerraduras, y pasearme por la noche, si a eso se refiere. Es la única razón de mi existencia. Esa no es ninguna razón para existir, y bien sabe usted lo malvado que ha sido. Ya nos contó la señora Humney, el primer día que llegamos, que usted había asesinado a su esposa. Bueno, pues lo reconozco, dijo el fantasma con petulancia, pero fue un simple asunto de familia y a nadie le debe importar. Está muy mal eso de matar a alguien, dijo Virginia, que a veces tenía una dulce severidad depuritana, heredada de algún antepasado de Nueva Inglaterra. Como detesto la barata rigidez de la ética abstracta. Mi mujer no tenía ningún atractivo, nunca me almidonó correctamente las gorgueras, y no tenía ni idea de cocinar. Fíjese que una vez cacé un ciervo en el bosque dejó Ugali, un ejemplar magnífico, y cómo dirá usted que lo mandó servir en la mesa. Bueno, ya no importa, todo se acabó, pero no creo que fuera muy amable de parte de sus hermanos el hacerme morir de hambre, aunque la hubiera matado. Hacerle morir de hambre. Oh, señor fantasma, quiero decir, ser Simon, ¿tiene usted hambre? Llevo un emparedado en el bolso. ¿Lo quiere? No, muchas gracias, ya no como nada. Pero es muy amable de su parte, y es usted mucho más agradable que el resto de su horrible, maleducada, vulgar y tramposa familia. ¡Alto ahí! exclamó Virginia golpeando fuertemente el suelo con su pie. Usted sí que es horrible y maleducado y vulgar, y en cuanto a la honradez, a ver quién fue el que robó las pinturas de mi estuche para intentar simular esa ridícula mancha de sangre de la biblioteca. Primero me quitó toda la gama de rojos, incluido el vermellón, y ya no pude pintar más puestas de sol, luego cogió el verde esmeralda y el amarillo cromo y, finalmente, solo me dejó el añil y el blanco de china, con lo que me quedé reducida a pintar escenas a la luz de la luna, que resultan de lo más deprimentes y bastante difíciles de conseguir. Aunque me molestó mucho y me pareció de lo más ridículo, pues quien ha visto sangre color verde esmeralda, jamás le fui a nadie con el cuento. Bueno, en realidad, dijo el fantasma bastante achantado, ¿qué iba a hacer? Hoy por hoy es bastante complicado conseguir sangre auténtica y, como fue su hermano el que lo empezó todo con el super detergente, ese suyo, no vi ninguna razón que me impidiese coger sus pinturas. Y ya sabe que para gusto se hicieron colores. Los Canterville tienen sangre azul, por ejemplo, la más azul de Inglaterra, pero me consta que a los norteamericanos no les importa este tipo de cosas. ¿Qué sabrá usted de eso? Lo mejor que puede hacer es emigrar para enriquecer sus conocimientos. Mi padre estará más que contento de pagarle el pasaje, y aunque existe un fuerte impuesto sobre bebidas alcohólicas de toda índole, no habrá problemas con la aduana, ya que todos los funcionarios son del Partido Demócrata. Una vez en Nueva York, tiene usted el éxito asegurado. Conozco mucha gente allí que daría 100.000 dólares por tener un abuelo, y mucho más por tener un fantasma en la familia. No creo que me gustara América. Me imagino que será porque no tenemos ruinas ni curiosidades, dijo Virginia con sarcasmo. Ni ruinas ni curiosidades. Contestó el fantasma. Para eso ya tienen ustedes su marina y sus modales. Buenas noches, voy a pedirle a papá que consiga otra semana de vacaciones para los gemelos. Por favor, no se vaya, señorita Virginia. Exclamó. Estoy tan solo y soy tan desgraciado, que realmente no sé qué hacer. Quisiera dormir, y ni eso puedo. Eso es absurdo. No tiene más que irse a la cama y apagar la vela. Lo difícil es quedarse despierto, sobre todo en la iglesia, pero dormirse es facilísimo. Fíjese que hasta los bebés saben hacerlo, y no son demasiado listos. No he dormido desde hace 300 años, dijo con tristeza, y los lindos ojos azules de Virginia se abrieron asombrados. Desde hace 300 años no he dormido y estoy muy cansado. Virginia se puso seria, y sus pequeños labios temblaron como pétalos de rosa. Fue hacia él y, arrodillándose a su lado, contempló su cara marchitada. — Pobrecito fantasma, murmuró, no tiene usted ningún lugar donde poder dormir. Muy lejos, más allá del pinar, contestó con una voz baja y soñadora, hay un jardincillo. Allí crece la hierba alta y muy tupida, está lleno de estrellas grandes y blancas de la flor de la cicuta y canta el ruiseñor durante toda la noche. Durante toda la noche canta y la fría luna de cristal lo contempla y los tejos verdes extienden sus gigantescos brazos sobre los que duermen. Los ojos de Virginia se arrasaron de lágrimas, se tapó la cara con las manos. — ¿Se refiere usted al jardín de la muerte? — susurró. — Sí, la muerte. — ¡Qué hermosa debe de ser la muerte! Yacer sobre la tierra blanda y parda, con la hierba ondulando sobre la cabeza, escuchando el silencio. No tener ni ayer ni mañana. Olvidar el tiempo, perdonar lo vivido, quedar en paz. Usted puede ayudarme. Usted me puede abrir la puerta de la casa de la muerte, porque el amor está en usted, y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia temblaba y un escalofrío recorrió su cuerpo, durante unos instantes hubo silencio. Se sentía como en una terrible pesadilla. Entonces volvió a hablar el fantasma y su voz parecía el suspirar del viento. Ha leído usted la vieja profecía inscrita en el ventanal de la biblioteca. — ¡Ah, sí, a menudo! — exclamó la niña mirándole, — me la sé muy bien. Está pintada en extrañas letras góticas, y es difícil de leer. Solo hay seis líneas, aunque ignoro su significado. Cuando una niña de oro. Pueda arrancar una oración de los labios del pecado. Y cuando el almendro estéril tenga fruto. Y una pequeña llore sus lágrimas para otro. Entonces toda la casa quedará en silencio. Y Canterville alcanzará la paz. — Significa, dijo con tristeza, que ha de llorar lágrimas por mí y por mis pecados, porque yo no tengo lágrimas, y rezar conmigo por mi alma, pues carezco de fe, y entonces, si siempre ha sido dulce y gentil y buena, el ángel de la muerte se apiadará de mí. Verá usted formas horrorosas en la oscuridad, y voces malignas susurrarán en su oído, pero no le causarán el menor daño, ya que los poderes del infierno no prevalecerán frente a la pureza de una niña. Virginia no respondió, y el fantasma se retorcía a las manos de desesperación, mientras contemplaba la rubia cabeza inclinada. De pronto se puso en pie, muy pálida y, con un extraño brillo en sus ojos, dijo con firmeza. No tengo miedo, y le pediré al ángel que se apiade de usted. Él se levantó de su asiento con un suspiro de alivio, le cogió la mano e inclinándose al estilo de otros tiempos se la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo, y sus labios ardían como el fuego, pero Virginia no vaciló cuando cruzó tras él el salón ensombrecido. En el tapiz verde descolorido había abordados unos pequeños cazadores. Soplaban unas trompetas adornadas con bourlas y con sus manitas le decían que se quedara. «¡Quédate, pequeña Virginia, quédate!» Le gritaban, pero el fantasma estrechó su mano aún más fuerte y ella cerró los ojos para no verlos. Espeluznantes animales con rabos de lagarto y ojos saltones le hacían guiños desde la chimenea tallada, y le susurraban, «¡Ten cuidado, pequeña Virginia, ten cuidado! Puede que nunca te volvamos a ver!» Pero el fantasma se deslizó aún más a prisa y Virginia no les escuchó. Al llegar al extremo opuesto de la habitación, se detuvo y murmuró unas palabras que ella no logró entender. Abrió los ojos y vio que la pared se desvanecía lentamente como la niebla y ante ella aparecía una gran caverna. Un viento frío y penetrante los envolvió y notó que algo le tiraba del vestido. «¡Deprisa! ¡Deprisa!» exclamó el fantasma, «¡O será demasiado tarde!» Y al momento se cerró tras ellos el panel de madera, y la cámara de los tapices, se quedó vacía. 6. Unos diez minutos más tarde sonó la campanilla para el té. Y como Virginia no bajaba, la señora Otis envió a uno de los sirvientes a buscarla. Al poco volvió diciendo que no encontraba a la señorita Virginia por ninguna parte. Como tenía la costumbre de salir cada tarde al jardín a coger flores para adornar la mesa para la cena, la señora Otis de momento no se alarmó, pero al dar las seis y no aparecer Virginia, se puso intranquila y mandó fuera a los chicos a buscarla, mientras ella y su marido registraban todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los niños diciendo que por ningún sitio había el menor rastro de su hermana. Para entonces estaban todos de lo más oliviantados, sin saber qué hacer, cuando de pronto el señor Otis se acordó de que hacía unos días había dado permiso para acampar en el parque a una tribu de gitanos. Así que se dirigió hacia Blackfall Hallow, donde sabía que estaban, acompañado de su hijo mayor y de dos mozos de la granja. El pequeño duque de Cheshire, que estaba loco de ansiedad, suplicó que le permitieran acompañarlos, a lo que el señor Otis no accedió por temor a que hubiera Gresca al llegar al lugar, se encontraron con que los gitanos se habían marchado, y evidentemente a toda prisa, como lo atestiguaba el fuego, a un encendido, y algunos platos que habían quedado sobre la hierba. Tras enviar a Washington y a los dos mozos a rastrear toda la zona, regresó precipitadamente a casa, y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, pidiéndole que buscaran a una jovencita que había sido secuestrada por vagabundos o gitanos. Luego mandó que le trajesen el caballo y se fue con un mozo de establo, por la carretera de Ascat no sin antes insistir en que su mujer y los muchachos se sentasen a cenar. Apenas se había alejado un par de millas cuando oyó que le seguía un caballo a galope. Volviéndose, vio al pequeño duque que venía en su poni, con el rostro encendido y sin sombrero. «Lo siento mucho, señor Otis, pero mientras no aparezca Virginia», dijo jadeando, «me es imposible cenar. Le ruego que no se enoje conmigo. Si usted hubiese consentido que nos comprometiésemos el año pasado, nada de esto habría sucedido. No me hará volver, ¿verdad? No puedo hacerlo. No lo haré». El ministro no pudo menos de sonreír al apuesto Granujilla, emocionado por su gran afecto hacia Virginia, se inclinó desde su caballo y, dándole una palmada cariñosa en el hombro, le dijo. «Está bien, sisal, si no estás dispuesto a volver, me imagino que tendrás que acompañarme, pero al pasar por Ascat te tengo que comprar un sombrero. El sombrero me importa un comino. Lo que quiero es a Virginia». Exclamó el pequeño duque riéndose, y se fueron a galope hasta la estación de ferrocarril. Allí el señor Otis preguntó al jefe de estación si había visto en el andén a alguien que respondiera a la descripción de Virginia, pero nadie les dio razón. No obstante, el jefe de estación cablegrafió al resto de las estaciones de la línea, asegurándole al señor Otis que mantendrían una vigilancia extremada. Después de adquirir un sombrero para el pequeño duque en una pañería que estaba a punto de cerrar, galoparon hacia Bexley, un pueblecito que estaba a unas cuatro millas de distancia, donde le habían dicho al señor Otis que existía un conocido lugar de reunión de gitanos, pues había allí al lado un terreno comunal. Despertaron al guarda rural, que no les pudo decir nada, y tras cabalgar por toda la zona, se encaminaron con sus cabalgaduras hacia casa, a donde llegaron a eso de las once de la noche, acongojados y muertos de cansancio. Encontraron a Washington y a los gemelos en la caseta de entrada, esperándolos con linternas, ya que la avenida estaba muy oscura. Nadie había encontrado el menor rastro de Virginia. Habían localizado a los gitanos en la pradera de Brosley, pero no estaba con ellos, explicaron su súbita partida, alegando que habían confundido las fechas de la feria de Chorton y habían tenido que apresurarse por temor a llegar tarde. Sentían mucho la desaparición de Virginia y estaban tan agradecidos al señor Otis por haber al permitido acampar en el parque, que cuatro de ellos se quedaron para colaborar en la búsqueda. Se dragó el estanque de las carpas y se registró minuciosamente toda la finca, aunque sin resultado alguno. Era evidente que Virginia no iba a aparecer, al menos aquella noche, y el señor Otis y los muchachos caminaron hacia la casa, en un estado de profunda depresión, seguidos por el mozo de cuadra, con los dos caballos y el pony. En el recibidor se encontraron con un grupo de sirvientes asustados y, postrada en un sofá de la biblioteca, estaba la pobre señora Otis, casi fuera de sus cabales por el terror y la ansiedad que sentía, mientras la vieja ama de llaves le refrescaba la frente con agua de colonia. El señor Otis se empeñó en que comiera algo y pidió que trajeran cena para todo el mundo. Fue una melancólica comida, ya que casi nadie abrió la boca para hablar, e incluso los gemelos estuvieron solemnes y consternados, pues querían muchísimo a su hermana. Al terminar, y pese a los ruegos del pequeño duque, el señor Otis mandó a todos a acostarse, diciéndoles que por aquella noche no se podía hacer más, y que por la mañana telegrafiaría a Scotland Yard para que enviaran inmediatamente algunos detectives. Al tiempo que abandonaban el comedor, empezaron a dar las doce en el reloj de la torre y, con la última campanada, se escuchó un gran estruendo y un agudísimo grito, un espantoso trueno sacudió la casa y una melodía de música ultraterrena flotó por el aire, en lo alto de la escalinata un panel de madera se vino abajo con gran estrépito y en el descansillo, muy pálida y descolorida, apareció Virginia con un cofrecito en la mano. Al instante todos se abalanzaron sobre ella. La señora Otis la estrechó apasionadamente entre sus brazos y el duque la cubrió de violentos besos, al tiempo que los gemelos ejecutaban una salvaje danza guerrera alrededor del grupo. Cielo santo, hija, ¿dónde has estado? Dijo el señor Otis bastante enojado, pensando que había estado gastándoles una broma pesada. Sisal y yo hemos estado cabalgando por todos los alrededores en busca tuya y tu madre ha sufrido un susto de muerte. No vuelvas a repetir jamás estas bromas. Al fantasma sí, al fantasma sí. Chillaron los gemelos haciendo cabriolas a su alrededor. Mi queridísima niña, gracias a Dios que apareciste, nunca más te separarás de mí. Murmuró la señora Otis, besando a la temblorosa criatura y alisando el enmarañado oro de sus cabellos. Papá, dijo Virginia con voz apenas perceptible, he estado con el fantasma. Se ha muerto y tienes que venir a verle. Fue un malvado, pero se arrepintió sinceramente de lo que había hecho y me regaló esta cajita de preciosas joyas antes de expirar. Toda la familia la miró asombrada sin poder hablar, pero ella estaba muy seria y solemne, y, girando sobre sus talones, los condujo a través de la apertura del panel por un pasadizo secreto, Washington los seguía con una vela encendida que había cogido de encima de la mesa. Por fin, llegaron a una gran puerta de roble tachonada de clavos oxidados. Al tocar la Virginia, se abrió girando sobre sus pesados goznes, y se encontraron en un cuartito de techo bajo abovedado había una ventana pequeñita enrejada. Empotrada en la pared, había una gruesa argolla de hierro, y encadenado a ella estaba un esqueleto consumido que se hallaba tendido todo a lo largo del suelo y que parecía querer agarrar con sus largos y descarnados dedos un viejo cuenco de comida y un jarro, situados justo fuera de su alcance. El jarro, evidentemente, había estado en alguna ocasión lleno de agua, pues estaba recubierto por dentro de un moho verduzco. Sobre el cuenco no había más que un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto y, juntando sus manitas, comenzó a orar en silencio, mientras los demás contemplaban sobrecogidos la horrible tragedia, cuyo secreto les era ahora revelado. ¡Caramba! exclamó de repente uno de los gemelos que había estado mirando por la ventana para ver si averiguaba en qué ala de la casa estaba situado el cuarto. ¡Caramba! El viejo almendro seco ha florecido. Puedo ver las flores claramente a la luz de la luna. Dios le ha perdonado, dijo Virginia solemnemente poniéndose de pie, y una hermosa luminosidad pareció inundar su rostro. ¡Eres un ángel! exclamó el joven duque abrazándola y besándola. 7. Cuatro días después de estos curiosos incidentes un fúnebre cortejo partía de la mansión de Canterville alrededor de las once de la noche. El féretro iba arrastrado por ocho caballos negros, cada uno con un gran penacho de bamboleantes plumas de avestruz en la cabeza, el pesado ataúd de plomo estaba recubierto con un paño mortuorio morado, sobre el que se veía bordado en oro el escudo de los Canterville. Al lado del carruaje fúnebre y los coches iban los sirvientes, caminando con antorchas encendidas, y toda la procesión era maravillosamente impresionante. Lord Canterville presidía el duelo, y vino de Gales expresamente para asistir al funeral, iba sentado en el primer coche junto a la pequeña Virginia. Detrás iba el matrimonio Otis, a continuación, Washington y los tres muchachos, y en el último coche iba la señora Humney. Todos opinaron que, puesto que el fantasma la había estado asustando durante más de 50 años, tenía perfecto derecho a acompañar el duelo. Habían cavado una fosa profunda en una esquina del Camposanto, justo debajo del viejo tejo, y el reverendo Agastas Dampier ofició con toda solemnidad. Finalizada la ceremonia, los sirvientes apagaron sus antorchas, según una antigua costumbre de la familia Canterville, y cuando bajaban el ataúd a la tumba, Virginia se adelantó y depositó sobre él una gran cruz hecha con las flores blancas y rosas del almendro. En ese momento salió la luna de detrás de una nube e inundó de silenciosa plata el pequeño cementerio, y en un soto lejano comenzó a cantar un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que el fantasma había hecho del Jardín de la Muerte, y sus ojos se inundaron de lágrimas, y apenas dijo una palabra en el viaje de vuelta. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville se marchara a la ciudad, el señor Otis se entrevistó con él para tratar el tema de las joyas que el fantasma había regalado a Virginia. Eran indudablemente magníficas, sobre todo un collar de rubíes de antigua montura veneciana, que era un soberbio ejemplar de la artesanía del siglo XVI, y de tan elevado valor que el señor Otis sentía grandes escrúpulos en permitir que su hija lo aceptara. Mi Lord, dijo, tengo conocimiento de que en este país la transmisión de herencias se aplica tanto a los objetos como a las tierras, y está claro que estas joyas son, o debieran ser, herencia de familia. Así pues, es mi obligación rogarle que las lleve a Londres con usted y las considere, sin más, como parte de su propiedad, que le ha sido devuelta bajo extrañas circunstancias. En lo que respecta a mi hija, es casi una niña y por ahora, y me alegra el poder decirlo, demuestra escaso interés por tales pertenencias de improductivo lujo. Además, la señora Otis, que es una autoridad indiscutible en materias de arte, por haber tenido el privilegio de pasar varios inviernos en Boston cuando era niña, me ha informado sobre el gran valor monetario de estas joyas, que alcanzarían un alto precio en el mercado si se pusieran en venta. Dadas estas circunstancias, Lord Canterville, estoy seguro de que usted comprenderá lo imposible que sería permitir que permanezcan en poder de cualquier miembro de mi familia. Es más, aunque tales juguetes y adornos varios sean adecuados o necesarios para la dignidad de la aristocracia británica, estarían completamente fuera de lugar entre aquellas personas que han sido educadas en los severos, y creo que inmortales, principios de la sencillez republicana. Quizá debiera mencionar que Virginia desea de corazón que usted le permita quedarse con el cofre, como recuerdo de su desgraciado, aunque extraviado antepasado. Como es tan antiguo y, por tanto, está bastante deteriorado, quizá pueda usted complacerla en esto. Por mi parte, he de confesar mi gran sorpresa al ver que mi hija demuestra interés por algo medieval, y sólo puedo achacarlo al hecho de que Virginia naciera en las afueras de Londres, poco tiempo después de que su madre volviera de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó muy atento el discurso del respetable ministro, atusándose el bigote de cuando en cuando, a fin de ocultar una involuntaria sonrisa. Cuando el señor Otis terminó, le dio un fuerte apretón de manos y le dijo. Mi querido señor, su encantadora hija ha prestado un servicio muy importante a mi desgraciado antepasado Sir Simon, y tanto yo como mi familia estamos en deuda con ella por su maravilloso valor y coraje. Las joyas son a todas luces suyas, y, santo cielo, creo que, si fuese lo suficiente despiadado como para arrebatárselas, el endiablado anciano no tardaría ni quince días en salir de su tumba para hacerme la vida imposible. En cuanto a que sean parte de la herencia, nada lo es y no ha sido mencionado como tal en un testamento o en un documento legal, la existencia de estas joyas era desconocida. Le aseguro que tengo tanto derecho a ellas como su mayordomo, y me atrevo a pensar que, cuando la señorita Virginia sea mayor, le agradará tener algunas cosas bonitas que ponerse. Además, parece que se olvida, señor Otis, que usted aceptó en el contrato tanto los muebles como el fantasma, y todo lo que le pertenecía al fantasma pasó al instante a ser de su propiedad, ya que, cualesquiera que fuesen las actividades nocturnas de Sir Simon por los pasillos, a los ojos de la ley estaba realmente muerto, y usted adquirió sus bienes por legítima compra. El señor Otis se sintió bastante desazonado ante la negativa de Lord Canterville, rogándole que reconsiderara su posición, pero el bondadoso par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que permitiera a su hija guardar el regalo que le había hecho el fantasma, y cuando un día, en la primavera de 1890, la joven duquesa de Cheshire fue presentada por primera vez en la corte, con motivo de sus nupcias, fueron sus joyas motivo general de admiración. Pues Virginia recibió su título de varonesa, que es el premio que reciben todas las americanitas buenas, cuando se casó con su eterno enamorado al llegar él a la mayoría de edad. Eran los dos tan encantadores y se querían tanto, que a todo el mundo le encantó la boda, menos a la vieja marquesa de Dumbleton, que había intentado pescar al duque para una de sus siete hijas casaderas, y que había ofrecido, nada menos, que tres costosas cenas con ese fin. Aunque parezca raro, tampoco le gustó al señor Otis. Personalmente le caía muy bien el joven duque, pero por principio se oponía a los títulos y, según sus propias palabras, temía que, bajo la debilitadora influencia de una aristocracia amante de los placeres, bien pudieran olvidarse los auténticos principios de la sencillez republicana. Sin embargo, se pudieron superar completamente sus objeciones, y creo que, cuando caminaba por el pasillo central de la iglesia de San Jorge, en la plaza de Hanover, llevando del brazo a su hija, no había en toda Inglaterra hombre más orgulloso que él. Terminada su luna de miel, los duques se fueron a la mansión de Canterville, y al día siguiente de su llegada dieron un paseo, después de comer, hasta el solitario cementerio junto al pinar. Se había discutido mucho al principio la inscripción que había de ponerse en la tumba de Sir Simon, pero al fin se había decidido grabar, sencillamente, las iniciales del nombre del anciano gentilombre y los versos del ventanal de la biblioteca. La duquesa había traído unas rosas preciosas que esparció sobre la tumba, allí se quedaron un rato y luego se dieron una vuelta por el interior del presbiterio en ruinas de la vieja abadía. Allí la duquesa se sentó sobre un pilar caído mientras su esposo, echado a sus pies, fumaba un cigarrillo y contemplaba los hermosos ojos de su mujer. De pronto, tiró el cigarrillo, le cogió la mano y le dijo. Virginia, una esposa no debe tener secretos para su marido. Querido Sisal. Si no tengo secretos para ti. Sí que tienes. Contestó él sonriendo. Nunca me has contado lo que te pasó cuando estuviste encerrada con el fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, Sisal, dijo Virginia muy seria. Ya lo sé, pero podrías contármelo a mí. Por favor, no me lo preguntes, Sisal, no te lo puedo decir. Pobre ser Simon. Le debo mucho. Sí, no te rías, Sisal, es verdad. Me hizo ver lo que es la vida y lo que significaba la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambos. El duque se levantó y besó con cariño a su esposa. Puedes conservar tu secreto siempre que yo conserve tu corazón, murmuró. Siempre ha sido tuyo, Sisal. Y se lo contarás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se ruborizó. El crimen de Lord Arthur Saville. Un estudio sobre el deber. 1. Era la última recepción que daba Lady Windermere antes de Pascua y los salones de Ventic House estaban aún más concurridos que de costumbre. Seis ministros del gabinete, llenos de bandas y con decoraciones, habían venido directamente de la recepción del speaker. Todas las bellezas lucían sus más elegantes modelos, y al final de la galería de retrato se hallaba la princesa Sofía de Karlsruhe, corpulenta dama de aspecto tártaro, con ojillos negros y deslumbrantes esmeraldas, chapurreando francés en voz muy alta, y riéndose sin ton ni son de cualquier cosa que le dijeran. Verdaderamente había una asombrosa mezcolanza de gente. Deslumbrantes damas de la aristocracia charlaban afablemente con vehementes radicales, predicadores populares se codeaban con eminentes escépticos, y un auténtico enjambre de obispo seguía a una robusta prima dona de habitación en habitación. De pie en la escalinata había varios académicos disfrazados de artistas y se aseguraba que hubo un momento en el que el comedor estaba completamente atiborrado de genios. Fue en verdad una de las mejores veladas de Lady Windermere y la princesa se quedó hasta cerca de las once y media. En cuanto se fue, Lady Windermere regresó a la galería de retratos, donde un célebre economista político explicaba solemnemente la teoría científica de la música a un indignado virtuoso húngaro, y se puso a charlar con la duquesa de Paisley. Lady Windermere era una extraordinaria belleza, de hermoso cuello de marfil, grandes ojos color azul miosotis y espesos bucles dorados. Su cabello era de orper y no de ese color pajizo pálido que hoy día usurpa el digno nombre del oro, de ese oro que tejen los rayos del sol o se esconde en algún raro trozo de ámbar. Enmarcaban su rostro con cierto halo de santidad sin perder la fascinación de una pecadora. Era un curioso ejemplar de estudio psicológico. Desde muy joven descubrió la importante verdad de que nada se asemeja tanto a la inocencia como la indiscreción, y a través de una serie de atolondradas escapadas, la mitad de ellas bastante inocentes, adquirió todos los privilegios de ser una personalidad. Había cambiado de marido más de una vez, en efecto de Brett le adjudica tres matrimonios, pero, como jamás cambio de amante, hacía mucho tiempo que la gente había dejado de chismorrear de ella. En la actualidad, con cuarenta años y sin hijos, tenía esa desordenada pasión por el placer que constituye el secreto de la eterna juventud. De repente miró ansiosamente a su alrededor y dijo con su clara voz de contralto. ¿Dónde está mi quiromántico? ¿Su qué, Gladys? exclamó la duquesa con un sobresalto involuntario. Mi quiromántico, duquesa, actualmente no puedo vivir sin él. Querida Gladys, usted siempre tan original. Murmuró la duquesa intentando recordar que era un quiromántico y esperando que no fuese lo mismo que un pedicuro. Viene a verme la mano dos veces por semana, continuó Lady Windermere, y es de lo más interesante. Cielo santo. Pensó la duquesa. Después de todo es una especie de pedicuro. ¡Qué horror! En todo caso espero que sea un extranjero. No sería tan escandaloso. Tengo que presentárselo. Presentármelo. Exclamó la duquesa. No me diga que está aquí. Y empezó a buscar con la mirada su pequeño abanico de caray y su muy deshilachado chal de encaje, dispuesta a marcharse sin tardanza. Claro que está aquí, no se me ocurriría dar una fiesta sin él, me ha dicho que tengo una mano puramente psíquica y que, si mi pulgar hubiese sido algo más corto, hubiera sido una pesimista empedernida y hubiese acabado en un convento. Oh, ya veo. Dijo la duquesa, sintiéndose mucho más aliviada. Echa la buena aventura, ¿verdad? Y la mala también, contestó Lady Windermere, en grandes cantidades. Por ejemplo, el año que viene correré un gran peligro tanto en tierra como en el mar, así que viviré en un globo y me subirán la cena todas las noches en un cesto. Todo está escrito en mi meñique o en la palma de mi mano, no me acuerdo bien. Pero verdaderamente eso es tentar a la providencia, Gladys. Querida duquesa, estoy segura de que, hoy por hoy, la providencia puede resistir las tentaciones. Creo que todo el mundo debería hacerse leer la mano una vez al mes para saber lo que no debe hacer. Por supuesto se hace lo mismo, pero da gusto estar prevenido. Bueno, si no va nadie a buscar inmediatamente al señor Podhers, tendré que hacerlo yo misma. Permítame que vaya yo, Lady Windermere, dijo un joven alto y apuesto que estaba allí cerca, escuchando la conversación con una divertida sonrisa. Muy agradecida, Lord Arthur, pero me temo que no lo reconocería usted. Si es tan extraordinario como dice, Lady Windermere, seguro que no se me escapa. Dígame cómo es y enseguida se lo traigo. Bueno, no se parece en nada a un quiromántico. Quiero decir que no es misterioso, ni esotérico, ni de aspecto romántico. Es un hombre bajito y grueso, de calva y cómica cabeza, y con grandes lentes de montura de oro, algo entre un médico de cabecera y un abogado provinciano. Lo siento, pero no es culpa mía. La gente es tan molesta. Todos mis pianistas parecen poetas y mis poetas parecen pianistas, recuerdo durante la pasada temporada haber invitado a cenar a un temible conspirador, un hombre que había hecho volar en pedazos a mucha gente, y que siempre llevaba cota de malla y un puñal escondido en la manga, y resulta que cuando llegó parecía un cura viejecito, y estuvo contando chistes toda la velada. Desde luego era muy ameno y encantador, pero me decepcionó terriblemente, cuando le pregunté por la cota de malla, simplemente se rió y dijo que resultaba de poco abrigo en Inglaterra. Ah, aquí está el señor Podgers. Vamos, señor Podgers, quiero que lea la mano de la duquesa de Paisley. Duquesa, quítese el guante. No, el de la izquierda no, el otro. Querida Gladys, me parece que esto no es muy correcto, dijo la duquesa empezando a desabotonarse un guante de cabritilla bastante ajado. Lo interesante nunca es correcto, dijo Lady Windermere, on a fate le monde a in si. Pero debo presentárselo. Duquesa, este es el señor Podgers, mi quiromántico favorito. Señor Podgers, le presento a la duquesa de Paisley, y si se atreve usted a decir que tiene el promontorio de la luna más desarrollado que yo, nunca más le volveré a creer. Gladys, estoy segura de que no hay nada de eso en mi mano, dijo la duquesa muy seria. Su excelencia está en lo cierto, dijo el señor Podgers echando un vistazo a aquella manecita regordeta, de dedos cortos y cuadrados, el promontorio de la luna no está desarrollado. Sin embargo, la línea de la vida es magnífica. Tenga la bondad de doblar la muñeca. Gracias. Tres líneas pronunciadas en la rastet. Alcanzará una edad avanzada, duquesa, será extraordinariamente feliz. Ambición, muy moderada, línea de la inteligencia, no demasiado exagerada, línea del corazón. Vamos, por favor, sea indiscreto, señor Podgers, exclamó Lady Windermere. Nada me proporcionaría mayor placer que la duquesa lo hubiese sido, dijo el señor Podgers con una inclinación de cabeza, pero siento tener que decir que veo una gran constancia en los afectos, combinada con un profundo sentido del deber. Por favor, continúe, señor Podgers, dijo la duquesa, evidentemente halagada. La economía no es la menor de las virtudes de vuestra gracia, continuó el señor Podgers, y Lady Windermere prorumpió en carcajadas. La economía es algo muy bueno, observó la duquesa con agrado. Cuando me casé, Paisley tenía once castillos y ni una sola casa adecuada para vivir. Y ahora tiene doce casas y ningún castillo, exclamó Lady Windermere. Bueno, querida, dijo la duquesa, me gusta. La comodidad, dijo el señor Podgers, los adelantos modernos y el agua caliente en todas las habitaciones. Su excelencia tiene razón. El confort es lo único que la civilización nos puede ofrecer. Ha descrito admirablemente el carácter de la duquesa, señor Podgers, y ahora debe decirnos el de Lady Flora, y respondiendo a una señal de la sonriente anfitriona, una chica alta de cabello rojizo de escocesa y hombros sobresalientes surgió torpemente de detrás de un sofá, y extendió una mano larga y huesuda con dedos de espátula. Ah. Una pianista, ya veo, dijo el señor Podgers, una excelente pianista, pero sin alcanzar categoría profesional. Muy reservada, muy honesta y con un gran amor por los animales. Muy cierto, exclamó la duquesa volviéndose hacia Lady Windermere, absolutamente cierto. Flora tiene dos docenas de perros pastores escoceses en Makloskie y convertiría nuestra casa de la ciudad en una casa de fieras si su padre se lo consintiera. Vaya, eso es exactamente lo que hago con mi casa todos los jueves por la noche, exclamó Lady Windermere riéndose, pero me gustan más los leones que los perros pastores escoceses. Ese es su gran error, Lady Windermere, dijo el señor Podgers con una pomposa reverencia. Si una mujer no puede hacer que sus errores resulten encantadores, es solo una hembra, respondió ella. Pero debe leernos más manos. Venga, Sir Thomas, muestre la suya al señor Podgers. Y un anciano caballero de aspecto cordial, con chaleco blanco, se adelantó y extendió una mano gruesa y arrugada, con un dedo medio muy largo. Temperamento aventurero, cuatro largos viajes en el pasado y otro en perspectiva. Ha naufragado tres veces. No, solo dos, aunque corre peligro de naufragar en el próximo. Conservadora ultranza, muy puntual y con la pasión de coleccionar curiosidades. Ha padecido graves enfermedades entre los 16 y 18 años. Heredó una fortuna cuando tenía cerca de los 30. Gran aversión hacia los gatos y los radicales. Extraordinario. Exclamó Sir Thomas. Debe también leer la mano a mi esposa. A su segunda esposa, dijo el señor Podgers en voz baja, con la mano de Sir Thomas aún entre las suyas. Su segunda esposa. Estaré encantado de hacerlo. Pero Lady Marval, una mujer de aspecto melancólico, pelo castaño y pestañas sentimentales, se negó rotundamente a que su pasado o su futuro fuesen desvelados. Y a pesar de sus esfuerzos, Lady Windermere no pudo siquiera conseguir que el embajador ruso Masier de Kolov se quitara los guantes. La verdad es que mucha gente parecía temer enfrentarse al extraño hombrecillo de estereotipada sonrisa, gafas de oro y ojos redondos y brillantes como dos cuentas de cristal. Y cuando le soltó a la pobre Lady Femour, delante de todo el mundo, que la música no le importaba en absoluto, pero que era muy aficionada a los músicos, todo el mundo pensó que la quiromancia era una ciencia muy peligrosa, y que de ninguna manera debía de fomentarse, a menos que fuera tete a tete. Sin embargo, Lord Arthur Saville, que ignoraba la desgraciada historia de Lady Femour y observaba al señor Podhers con mucho interés, sintió gran curiosidad él mismo, atravesó la habitación hacia donde estaba sentada Lady Windermere y, ruborizándose encantadoramente, le preguntó si creía que el señor Podhers tendría inconveniente en leerle la mano. — Claro que no tendrá inconveniente, dijo Lady Windermere, para eso está aquí. Todos mis leones, Lord Arthur, están amaestrados y saltan por el aro cuando yo se lo pido. Pero le advierto de antemano que le contaré todo a Sival. Vendrá a comer conmigo mañana, para charlar de sombreros, si el señor Podhers descubre que tiene usted mal carácter, propensión a la gota o una querida en Beiswout, no le quepa la menor duda de que se lo haré saber. Lord Arthur sonrió moviendo la cabeza. — No hay temor, contestó, si Val me conoce tan bien como yo a ella. — Ah. ¿Cuánto me contraría oírle decir eso? La base más adecuada para el matrimonio es la mutua incomprensión. No, no soy cínica en absoluto, simplemente tengo experiencia, lo que hasta cierto punto es igual. Señor Podhers, Lord Arthur Savile se muere de ganas porque le lean la mano. No le descubra su compromiso con una de las chicas más guapas de Londres, porque eso ya apareció el mes pasado en el Morning Post. — Mi querida Lady Windermere, exclamó la marquesa de Jedbag, dejé que el señor Podhers se quede un poco más. Acaba de decirme que me dedicaré al teatro, y me interesa muchísimo. Si le ha dicho eso, Lady Jedbag, desde luego que me lo llevo. — Venga ahora mismo, señor Podhers, y le lean la mano a Lord Arthur. — En fin, dijo Lady Jedbag, haciendo un pequeño mue y levantándose del sofá, si no me permiten dedicarme a la escena, al menos me dejarán presenciar el espectáculo. — Por supuesto, todos presenciaremos el espectáculo, dijo Lady Windermere, y ahora, señor Podhers, háganos el favor de contarnos algo agradable. Lord Arthur es uno de mis más apreciados favoritos. Pero, cuando el señor Podhers vio la mano de Lord Arthur, se puso asombrosamente pálido y no dijo nada. Un escalofrío pareció recorrerle, mientras sus gruesas y espesas cejas se arqueaban convulsivamente, del modo extraño e irritante que lo hacían cuando estaba desconcertado. Luego unas gruesas gotas de sudor, como venenoso rocío, perlaron su amarillenta frente, y sus rechonchos dedos se volvieron viscosos y fríos. No pasaron inadvertidos a Lord Arthur estos extraños signos de agitación, y por primera vez en su vida tuvo miedo. Su primer impulso fue escapar de la habitación, pero se reprimió. Era preferible saberlo todo, por malo que fuese, a permanecer en aquella espantosa incertidumbre. — Estoy esperando, señor Podhers, dijo. — Todos estamos esperando, exclamó Lady Windermere, con tono vivo e impaciente, pero el quiromántico no contestó. — Creo que Lord Arthur se va a dedicar al teatro, dijo Lady Jedbag, pero, tras su regañina, el señor Podhers no se atreve a decirlo. De pronto el señor Podhers soltó la mano derecha de Lord Arthur, y tomó la izquierda, inclinándose tanto para examinarla que la montura de oro de sus lentes parecía casi tocar la palma. Por unos instantes su rostro se cubrió con una pálida máscara de horror, pero pronto recuperó su sangfroid, y mirando a Lady Windermere con una sonrisa forzada, dijo. — Es la mano de un joven encantador. — Claro que lo es, contestó Lady Windermere, pero será un marido encantador. — Eso es lo que quiero saber. — Todos los jóvenes encantadores lo son, dijo el señor Podhers. — No creo que un marido deba ser demasiado fascinador, murmuró Lady Jedbag pensativa. — Es tan peligroso. — ¡Ay, hija, nunca son demasiado fascinadores! exclamó Lady Windermere. — Pero quiero detalles, los detalles son lo único que interesa. — ¿Qué le va a suceder a Lord Arthur? — Pues, dentro de unos meses, Lord Arthur emprenderá un viaje. — Claro, de luna de miel. — Y perderá un pariente. — Espero que no sea su hermana, dijo Lady Jedbag en tono lastimero. — Desde luego no es su hermana, replicó el señor Podhers haciendo un gesto de desaprobación con la mano, simplemente un pariente lejano. — Vaya, qué terrible desilusión, no voy a tener nada que contar a Seval mañana, dijo Lady Windermere. Hoy en día a nadie le importan los parientes lejanos, ya hace años que pasaron de moda. Sin embargo, es mejor que Seval se compre algún vestido de seda negra, siempre le servirá para ir a la iglesia, ya saben. Y ahora vamos a cenar. Seguro que se han comido todo, pero puede que quede algo de sopa caliente. François solía hacer una sopa estupenda, pero está tan preocupado con la política en estos momentos, que no me puedo fiar de él. — Me encantaría que el general Bulanchi, 41, se callara. — Duquesa, seguro que está rendida. — Nada de eso, querida Gladys, contestó la duquesa dirigiéndose vacilantemente hacia la puerta, lo he pasado estupendamente, y el pedicuro, es decir el quiromántico, es de lo más interesante. — Flora, ¿dónde puede estar mi abanico de Carey? — Oh, gracias, Sir Thomas, muchas gracias. — Y mi chal de encaje, Flora. — Gracias, Sir Thomas, tan amable como siempre. Y la notable dama consiguió al fin bajar las escaleras sin dejar caer el frasco de perfume más que dos veces. Durante todo este tiempo, Lord Arthur Saville permaneció de pie junto a la chimenea, con la misma sensación de temor y el mismo abrumador presentimiento de que algo maligno se le aproximaba. Sonrió con tristeza a su hermana, que pasó a su lado del brazo de Lord Plimdale, preciosa con su vestido de brocado rosa y sus perlas, y apenas oyó a Lady Windermere cuando ésta le dijo que la siguiera. Estaba pensando en Sival Merton, y la idea de que algo pudiera interponerse entre ambos hizo que se le nublaran los ojos de lágrimas. Contemplándole se diría que Némesis había arrebatado el escudo a palas y le mostraba la cabeza de la gorgona. Parecía petrificado y su melancólico rostro tomó la apariencia del mármol. Hasta entonces había llevado la delicada y lujosa vida de un joven de alcurnia y fortuna, una existencia exquisita, carente de sórdidas preocupaciones, maravillosa e infantilmente despreocupada, y ahora, por vez primera, había tomado conciencia del terrible misterio del destino, del horrible significado de la muerte. Cuán monstruoso y absurdo le parecía todo aquello. Sería posible que, escrito en su mano, existiese algún terrible y pecaminoso secreto, algún sangriento signo de criminalidad, con caracteres ilegibles para él, pero que otro podía descifrar. No había escapatoria posible. ¿Acaso no éramos más que piezas de ajedrez, movidas por algún poder invisible, vasijas que un alfarero modela a su antojo, destinadas al honor o a la vergüenza? Su razón se revelaba ante esto y, sin embargo, presentía que algo trágico pendía sobre él y que de repente estaba destinado a llevar una carga intolerable. Los actores tienen mucha suerte. Pueden elegir entre la tragedia o la comedia, el sufrimiento o la felicidad, pueden hacer reír o provocar lágrimas. Pero la vida real es diferente. La mayoría de los hombres y mujeres se ven obligados a representar un papel para el que no están capacitados. Nuestros Guildensterns hacen de Hamlets y nuestros Hamlets tienen que bromear como el príncipe al. El mundo es un teatro, pero los papeles están mal repartidos. De pronto, el señor Podgers entró en la habitación. Cuando vio a Lord Arthur se sobresaltó, y su grueso y tosco rostro tomó un tinte amarillo verdoso. Los ojos de ambos se encontraron y hubo un momento de silencio. La duquesa olvidó aquí uno de sus guantes, Lord Arthur, y me ha pedido que se lo lleve, dijo finalmente el señor Podgers. Ah, ya le veo ahí en el sofá. Buenas noches. Señor Podgers, tengo que pedirle que me conteste francamente a la pregunta que le voy a hacer. En otra ocasión, Lord Arthur, la duquesa me espera impaciente. Lo siento, pero tengo que irme. No se irá. La duquesa no tiene prisa. No se debe hacer esperar a las damas, Lord Arthur, dijo el señor Podgers con su enfermiza sonrisa. El bello sexo se suele impacientar. Los labios finamente cincelados de Lord Arthur se curvaron con desdén petulante. En ese momento la pobre duquesa tenía para él muy poca importancia. Atravesó la estancia hasta donde el señor Podgers estaba de pie y extendió la mano. Dígame lo que vio aquí, dijo. Quiero la verdad, debo conocerla. Ya no soy un niño. Los ojos del señor Podgers parpadearon tras sus lentes de montura de oro y se balanceó inquieto sobre un pie y el otro, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la brillante cadena de su reloj. ¿Qué le hace pensar, Lord Arthur, que vi algo en su mano aparte de lo que le dije? Sé que lo vio e insisto en que me lo diga. Le pagaré, le daré un cheque por cien libras. Los verdosos ojos brillaron un instante y se volvieron a apagar de nuevo. Guinness. Dijo el señor Podgers al fin en voz baja. Claro que sí. Le enviaré un cheque mañana. ¿Cuál es su club? No pertenezco a ningún club. Es decir, no pertenezco a ninguno por ahora. Mis señas son, pero permítame ofrecerle mi tarjeta, y sacó un trozo de cartulina con el reborde dorado del bolsillo de su chaleco y se lo entregó a Lord Arthur haciendo una profunda inclinación de cabeza. Este leyó. Septimus R. Quiromántico profesional. 103 Westmont Street. Mi horario es de 10 a 4, murmuró mecánicamente el señor Podgers, y hago rebaja a las familias. De se prisa, exclamó Lord Arthur, muy pálido y extendiendo la mano. El señor Podgers miró nerviosamente a su alrededor, y corrió la pesada portiere sobre la puerta. Nos llevará un poco de tiempo, Lord Arthur, es mejor que se siente. De se prisa, señor, exclamó de nuevo Lord Arthur, golpeando airadamente con el pie el suelo encerado. El señor Podgers sonrió, extrajo del bolsillo una pequeña lupa y la limpió cuidadosamente con su pañuelo. Ya estoy preparado, dijo. 2. 10 minutos más tarde, Lord Arthur Saville abandonó Bentink House, con el rostro demudado de terror y los ojos angustiados de sufrimiento, abriéndose paso a tropezones entre un tropel de lacayos, que enfundados en pellizas, se hallaban agrupados alrededor de la marquesina de anchas rayas de la entrada, parecían oír ni ver en absoluto. Era una noche de frío penetrante y las farolas de gas que circundaban la plaza fulguraban y parpadeaban bajo el viento cortante, pero sus manos ardían de fiebre y su frente quemaba como el fuego. Anduvo y anduvo, tambaleándose como un borracho. Un policía le miró con curiosidad al pasar, y un mendigo que salió de debajo de una arcada para pedirle limosna se asustó al ver una miseria aún mayor que la suya. En una ocasión se detuvo bajo una farola y se miró las manos. Se figuró que ya las veía con algunas manchas de sangre, y sus temblorosos labios exhalaron un débil gemido. Un crimen. Eso era lo que el quiromántico había visto. Un crimen. Incluso la noche parecía saberlo y el desolado viento se lo aullaba en el oído. Las oscuras esquinas de las calles estaban al tanto. El crimen se burlaba de él desde los tejados de las casas. Primero fue al parque, cuya sombría espesura parecía fascinarle. Se apoyó agotado en la verja, refrescándose la frente contra el húmedo metal, mientras escuchaba el trémulo silencio de los árboles. Un crimen, un crimen, repetía sin cesar, como si la reiteración pudiese atenuar el horror de la palabra. Se estremeció con el sonido de su propia voz, casi deseando que el eco lo oyera y despertara de sus sueños a la adormecida ciudad. Experimentó el loco deseo de detener a algún transeúnte y contárselo todo. Luego atravesó Oxford Street y se hundió en estrechos y vergonzosos callejones. Dos mujerzuelas de pintarrajeado rostro se mofaron de él a su paso. Desde un oscuro patio llegó una varaunda de golpes y juramentos, seguida de agudos chillidos y, acurrucadas en el húmedo umbral de una puerta, contempló las deformadas imágenes de la pobreza y la decrepitud. Le embargó un extraño sentimiento de piedad. Estas criaturas del pecado y de la miseria, tendrían como él un final predestinado. Eran, como él, simplemente las marionetas de un espectáculo monstruoso. Sin embargo, lo que más le chocaba no era el misterio, sino la comedia del sufrimiento, su absoluta inutilidad y su grotesca carencia de significado. ¡Qué incoherente le parecía todo! ¡Qué falto de armonía! La desproporción existente entre el superficial optimismo de la vida cotidiana y los hechos reales de la existencia lo llenaban de asombro. Era todavía muy joven. Al cabo de un rato se encontró frente a la iglesia de Merrill Boone. La silenciosa calzada semejaba una larga cinta de plata bruñida, salpicada de trecho en trecho por los oscuros arabescos de las sombras ondulantes. Allá a lo lejos las parpadeantes farolas de gas dibujaban una curva, y junto a la tapia de una casita se hallaba un cabriolet solitario con el cochero dormido dentro. Caminó apresuradamente en dirección a Portland Place, mirando de cuando en cuando a su alrededor, como si temiese que lo siguieran. En la esquina de Rich Street estaban dos hombres leyendo un cartel que había en una valla. Un extraño sentimiento de curiosidad le incitó a atravesar la calzada. Al aproximarse, la palabra crimen, impresa en letras negras le saltó a la vista. Se sobresaltó y enrojeció vivamente. Se trataba de un anuncio en el que se ofrecía recompensa por cualquier información que condujera al arresto de un hombre de mediana estatura, entre los treinta y cuarenta años, que llevaba un sombrero hongo, abrigo negro y pantalones a cuadros, y tenía una cicatriz en la mejilla derecha. Lo leyó una y otra vez, preguntándose si llegarían a detener a aquel desgraciado, y cómo se habría hecho la cicatriz. Tal vez algún día su propio nombre aparecería en los carteles de las tapias londinenses. Algún día, quizá, se pondría precio a su cabeza. Este pensamiento le repugnaba. Giró sobre sus talones y rápidamente desapareció en la oscuridad. Apenas tenía noción de a dónde se dirigía. Recordaba vagamente haber deambulado por un laberinto de sórdidas casas, y ya despuntaba el alba cuando finalmente se encontró en Piccadilly Circus. Caminando hacia su casa, en Belgrave Square, se topó con los grandes carromatos que se dirigían a Cavant Garden. Los carreteros, con blancos guardapolvos, de agradables rostros tostados por el sol y crespos cabellos alborotados, avanzaban resueltamente, haciendo restallar los látigos, e interpelándose entre sí de cuando en cuando. Un muchacho regordete, con un ramillete de prímulas en su desastrado sombrero, cabalgaba a lomos de un enorme caballo gris, que iba al frente de una yunta cascabeleante y se reía agarrando fuertemente las crines con sus manitas. Y los grandes montones de verduras se recortaban como bloques de jade contra el cielo matinal como si fueran bloques de verde jade sobre los pétalos rosados de una rosa maravillosa. Lord Arthur se emocionó extrañamente sin saber por qué. Había algo en la tierna delicadeza del amanecer que le parecía inexplicablemente patético, pensó en todos aquellos días que nacían con tanta belleza para terminar en tormenta. Qué extraño era el Londres que contemplaban estos rústicos de ásperas y alegres voces y despreocupados modales. Un Londres liberado del pecado de la noche y del humo del día, una ciudad pálida, fantasmagórica, una desolada población de tumbas. Se preguntó qué pensarían de ella, si tendrían alguna idea de su esplendor o de su miseria, de sus bestiales alegrías llenas de colorido o de sus horribles apetitos, de todo lo que creaba y destruía de la mañana a la noche. Probablemente para ellos era simplemente un mercado donde llevaban a vender la fruta, y donde a los humos se detenían unas horas, marchándose cuando las calles están aún en silencio y las casas dormidas. Le agradó verlos pasar. En su rudeza, con sus zapatones claveteados y su desgarbado porte, traían consigo un poco de la Arcadia. Tenía la sensación de que, al haber vivido con la naturaleza, habían aprendido de ella la serenidad. Los envidiaba por todo lo que desconocían. Cuando llegó a Belgrave Square, el cielo tenía un azul difuminado y los pájaros comenzaban a piar en los jardines. 3. Cuando Lord Arthur despertó, eran ya las doce, y el sol del mediodía se filtraba por las cortinas de seda color marfil de su cuarto. Se levantó y se asomó a la ventana. Sobre la gran ciudad flotaba una tenue neblina producida por el calor, y los tejados de las casas parecían de plata deslustrada. Por el fulgurante césped de la plaza revoloteaban unos niños como mariposas blancas, y las aceras estaban llenas de gente que se dirigía hacia el parque. Nunca le había parecido la vida más hermosa, ni jamás le habían parecido más lejanas las maquinaciones del mal. Su ayuda de cámara le trajo una bandeja con una taza de chocolate. Tras bebérsela, descorrió una gruesa portiere de felpa color melocotón, y entró en el cuarto de baño. La luz caía desde el techo filtrada por finas losetas de ónice transparente y el agua relucía en la bañera de mármol como una adularia. Prestamente se introdujo en el agua, hasta que las frescas ondas alcanzaron su cuello y pelo y luego sumergió la cabeza bajo el agua, como si quisiera borrar la huella de un recuerdo vergonzoso. Cuando salió casi se había serenado. Las exquisitas condiciones físicas del momento le subyugaron, cosa que a menudo sucede con los seres muy refinados, pues las sensaciones, al igual que el fuego, lo mismo purifican que destruyen. Después de desayunar, se tendió sobre un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía de Sival Mertan, en marco de fino brocado antiguo, tal y como la había visto por vez primera en el baile de Lady Noel. La cabeza, pequeña y de exquisitas proporciones, se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si su fina y juncal garganta apenas pudiera sustentar el peso de tanta belleza, sus labios, dos, levemente entreabiertos, parecían hechos para la música suave. Toda su tierna pureza de doncella se asomaba, sorprendida, a sus ojos soñadores. Con un fino y ajustado vestido de crepe de chine, y un enorme abanico en forma de hoja, parecía una de esas delicadas figuritas que pueden encontrarse en los olivares próximos a Tanagra. En su pose y actitud había un toque de gracia griega. Sin embargo, no era patit. Sencillamente, tenía unas proporciones perfectas, cosa rara en una época en la que tantas mujeres son demasiado altas o insignificantes. Contemplándola ahora, Lord Arthur se sintió invadido por esa terrible compasión que brota del amor. Se daba cuenta de que casarse con ella, con la amenaza del crimen pendiente sobre su cabeza, sería una traición semejante a la de Judas, un pecado peor que los que los Bohr ya hubieran imaginado. ¿Qué felicidad les cabía esperar si en cualquier momento podía ser llamado a cumplir la abominable profecía escrita en su mano? ¿Qué clase de vida podrían llevar mientras el destino mantuviera en su balanza este temible sino? En todo caso había que aplazar el matrimonio, no le cabía la menor duda. Aunque amaba a la muchacha ardientemente y el simple contacto de sus dedos, cuando se sentaban juntos, hacía vibrar de éxtasis cada nervio de su cuerpo, no por ello dejaba de reconocer con claridad cuál era su deber, y estaba absolutamente convencido de que no tenía derecho a casarse hasta haber cometido el asesinato. Cuando lo hubiera hecho, podría presentarse ante el altar con Sheeval Mertan y poner su vida en las manos de ella sin temor de equivocarse. Cuando lo hubiera hecho, podría estrechar a en sus brazos, sabiendo que ella nunca tendría que avergonzarse por su culpa ni tendría motivo para ocultarse. Pero primero había que actuar, y cuanto antes mejor. Muchos hombres en su situación hubiesen preferido la florida senda de la frivolidad a las empinadas cuestas del deber, pero Lord Arthur era demasiado cabal para anteponer el placer a los principios. Había en su amor algo más que mera pasión y, para él, sí valera un símbolo de todo lo bueno y noble. Por un momento sintió la natural repugnancia por lo que se veía obligado a hacer, aunque pronto desapareció. El corazón le decía que no era pecado, sino sacrificio, y la razón le recordaba que no tenía otra alternativa, tenía que elegir entre vivir para sí o para los demás y, por terrible que fuera la tarea que le había sido impuesta, sabía que no debía permitir que el egoísmo triunfara sobre el amor, tarde o temprano, todos nos vemos obligados a tomar la misma decisión, pues a todos se nos presenta el mismo dilema. A Lord Arthur se le planteó cuando todavía era joven, antes de que el cinismo calculador de la madurez hubiese echado a perder su temperamento, o el vano egoísmo, tan en boga hoy día, hubiese corrompido su corazón, y cumplió con su deber sin vacilaciones. Afortunadamente para él, no era un mero soñador o un despreocupado diletante. De haberlo sido, hubiese dudado cómo Hamlet y hubiera permitido que la indecisión arruinase su propósito. Pero era esencialmente práctico. Para él, la vida significaba acción antes que reflexión. Tenía en su haber el más raro de los sentidos, el sentido común. Para entonces los agitados y turbulentos sentimientos de la noche anterior se habían desvanecido por completo y recordó, casi con vergüenza, su alocado deambular de calle en calle, su tremenda agonía emocional. La misma sinceridad de sus sufrimientos hacía que ahora le parecieran irreales. Se preguntaba cómo había podido ser tan necio como para desvariar y desesperarse ante lo inevitable. La única cuestión que parecía preocuparle era a quién eliminar. ¿Por qué no se le ocultaba el hecho de que un crimen, al igual que las religiones del mundo pagano, requiere una víctima y un sacerdote? Como no era un genio, carecía de enemigos y además tenía la sensación de que este no era el momento de zanjar ningún tipo de rivalidades o desavenencias personales, ya que la misión en la que se veía envuelto era grave y solemne. Así que hizo una lista de parientes y amigos en una hoja de papel y, tras cuidadosa consideración, se decidió por Lady Clementina Beecham, una entrañable viejecita que vivía en Curzon Street y que era prima segunda suya por parte de madre. Siempre había sentido gran afecto hacia Lady Clem, como todos la llamaban, y como ya era muy rico, pues había heredado todas las propiedades de Lord Rugby cuando alcanzó la mayoría de edad, no existía la posibilidad de obtener ninguna vulgar ventaja económica con su muerte. De hecho, cuanto más reflexionaba sobre el tema, más se convencía de que se trataba de la persona idónea y, consciente de que cualquier retraso no haría sino perjudicar a Sival, decidió tomar inmediatamente las medidas necesarias. Lo primero que había que hacer era cumplir con el quiromántico, así que se sentó ante un escritorio estilo Sierra Tank que había cerca de la ventana y rellenó un cheque por valor de 105 libras pagaderas a la orden del señor Septimus Podgers. Lo metió en un sobre y le ordenó a su ayuda de cámara que lo llevara a Westmont Street. Luego telefoneó a los establos, para que le enviaran su cabriolet, y se vistió para salir. Cuando salía de la habitación, volvió la vista hacia la foto de Sival Merton y juró que, pasase lo que pasase, nunca le contaría lo que estaba haciendo por ella, sino que guardaría, eternamente oculto en su corazón, el secreto de su sacrificio. Camino del Buckingham, 54, se detuvo en una florería y envió a Sival una preciosa cesta de narcisos, de maravillosos pétalos blancos jaspeados de rojo. Al llegar al club, fue derecho a la biblioteca, llamó al timbre, y encargó al camarero que le trajera una limonada y un libro de toxicología. Se había decidido enteramente a favor del veneno como el medio más idóneo para tan engorroso asunto. Cualquier cosa que entrañase violencia personal le disgustaba profundamente y además tenía muchísimo interés en asesinar a Lady Clementina sin atraer la menor atención pública, ya que le horrorizaba la idea de que lo pusieran por las nubes en casa de Lady Windermere, o de que su nombre apareciera en las páginas de la vulgar prensa de sociedad. También debía pensar en los padres de Sival, gente chapada a la antigua y que, si hubiese algo parecido a un escándalo, podrían oponerse al matrimonio, aunque estaba seguro de que, si les explicaba todos los pormenores del caso, ellos serían los primeros en comprender los motivos que le habían inducido a actuar de ese modo. Tenía, pues, todas las razones para decidirse a favor del veneno, era seguro, silencioso y sin riesgos, y eliminaba la necesidad de escenas dolorosas que, como a la mayoría de los ingleses, le repugnaban profundamente. Sin embargo, no sabía absolutamente nada de la ciencia de los venenos, y como el camarero parecía totalmente incapaz de encontrar nada en la biblioteca aparte de la Roofs Guide y el Bailey's Magazine, se dedicó personalmente a rebuscar por las estanterías, finalmente se topó con una edición magníficamente encuadernada de la Parmacopoeia y un ejemplar de la toxicología de Erskine, editada por Sir Matthew Reid, presidente del Real Colegio de Médicos y uno de los más antiguos miembros del Buckingham, que había sido elegido por error, al confundírsele con otro candidato, un Kaantra Ta'an que enfureció al comité de tal modo que, cuando se presentó el auténtico candidato, le dieron unánimemente la bola negra. Lord Arthur estaba bastante desconcertado con los términos técnicos empleados en ambos libros, y comenzaba a arrepentirse de no haber prestado más atención a las lenguas clásicas en Oxford, cuando encontró en el segundo volumen de Erskine un interesante y exhaustivo recuento de las propiedades de la conitina escrito en un inglés bastante claro. Le pareció que era exactamente el veneno que necesitaba. Era rápido, de efecto casi instantáneo, completamente indoloro y, administrado en forma de cápsula de gelatina, según recomendaba Sir Matthew, carecía en absoluto de sabor desagradable, así pues, se apuntó en el puño de la camisa la cantidad necesaria para que la dosis fuese mortal, volvió a colocar los libros en su sitio, y se fue por San James Street hacia Pestley-Humbey, la conocida farmacia. El señor Pestley, que siempre atendía personalmente a la aristocracia, se sorprendió grandemente por la petición, y con muy corteses modales insinuó que era necesario un certificado médico. Pero en cuanto Lord Arthur le explicó que era para un gran mastín noruego, del que se veía obligado a deshacerse, ya que mostraba incipientes signos de rabia y ya había mordido al cochero dos veces en la pantorrilla, se mostró enteramente satisfecho, felicitando a Lord Arthur por sus magníficos conocimientos de toxicología, y encargó que le preparasen inmediatamente el específico. Lord Arthur colocó la cápsula en una pequeña y bonita bombonniere de plata que vio en el escaparate de una tienda de Bond Street, tiró la fea caja de cápsulas de Pestley-Humbey, y se dirigió a casa de Lady Clem. «Vaya, señor el tema equivocado», exclamó la anciana al entrar él en el cuarto. «¿Por qué no has venido a verme en todo este tiempo? Mi querida Lady Clem, no tengo nunca ni un momento libre», dijo Lord Arthur sonriendo. «Me imagino que lo que quieres decir es que te pasas el día con la señorita Sival Merton, comprando sifans y hablando de trivialidades. No acabo de comprender por qué la gente arma tanto jaleo para casarse. En mis tiempos nunca hubiésemos soñado en arrullarnos en público, ni siquiera en privado, si me apuras. Le aseguro, Lady Clem, que no he visto a Sival en las últimas 24 horas. Que sepa yo, está dedicada por entero a sus sombreros. Claro, esa es la única razón para que vengas a ver a una fea vieja como yo. Me pregunto por qué los hombres no escarmentáis. Hicimos cosas locas por mí y aquí estoy, hecha una reumática de fachada engañosa y muy mal carácter. Si no fuese por la querida Lady Henson, que me envía las peores novelas francesas que puede encontrar, creo que los días se me harían insoportables. Los médicos no sirven para nada, excepto para sacarle a una a los cuartos. Ni siquiera pueden curarme la acidez de estómago. Le he traído un remedio para eso, Lady Clem, dijo Lord Arthur muy serio. Es algo asombroso, inventado por un americano. Arthur, no creo que me gusten los inventos americanos. Estoy casi segura de que no me gustan nada. Últimamente he leído algunas novelas americanas y eran una tontería. Ah, pero esto no lo es, Lady Clem. Le aseguro que es la cura perfecta. Debe prometerme que la probará, y Lord Arthur sacó la cajita del bolsillo y se la entregó. Vaya, la cajita es una monada, Arthur. De veras que es un regalo. ¿Qué detalle por tu parte? Y es esta la medicina maravillosa. Parece un bombón. Ahora mismo me lo tomo. Cielo santo, Lady Clem, exclamó Lord Arthur agarrándole la mano, no se le ocurra hacer eso. Es un medicamento homeopático, y si lo toma sin tener acidez de estómago podría ocasionarle un sinfín de males. Esperé a sufrir un ataque y tómeselo entonces, se sorprenderá del resultado. Me gustaría tomármelo ahora, dijo Lady Clementina, mirando al trasluz la pequeña cápsula transparente, con su burbuja flotante de aconitina líquida. Estoy segura de que está riquísima. La verdad es que, aunque odio a los médicos, adoro las medicinas. No obstante la guardaré hasta el próximo ataque. ¿Y cuándo será eso? Inquirió Arthur con interés. ¿Será pronto? Espero que no, al menos hasta dentro de una semana. Ayer por la mañana tuve bastantes molestias. Aunque nunca se sabe. Entonces está segura de sufrir uno antes de fin de mes, Lady Clem. Mucho me temo que sí. Pero qué atento estás hoy conmigo, Arthur. Verdaderamente, Sival te ha venido muy bien. Y ahora debes marcharte, pues voy a cenar con unas personas muy aburridas, nada chismosas, y sé que, si no duermo ahora, no podré mantenerme despierta durante la cena. Adiós, Arthur, cariños a Sival y muchas gracias por la medicina americana. No se olvidará de tomarla, ¿verdad, Lady Clem? Dijo Lord Arthur levantándose de su asiento. Claro que no, tonto. Creo que ha sido muy amable de tu parte el acordarte de mí, y ya te escribiré si necesito más. Lord Arthur abandonó la casa muy animado y con una enorme sensación de alivio. Aquella noche se entrevistó con Sival Merton. Le contó que de pronto se había encontrado en una situación muy difícil, ante la cual el honor y el deber le impedían retroceder. Dijo que, por el momento, debían aplazar la boda, ya que no era libre hasta que no se pudiera desembarazar de sus temibles ataduras. Le imploró que confiase en él y no tuviese dudas acerca del futuro. Todo saldría bien, pero era necesario tener paciencia. La escena tuvo lugar en el invernadero de la casa de los Merton, en Park Lane donde Lord Arthur había cenado como de costumbre. Sival parecía más feliz que nunca y Lord Arthur estuvo tentado, por un instante, a desempeñar el papel de cobarde, escribir a Lady Clementina acerca de la píldora, y dejar que la boda se celebrase, como si en el mundo no existiera ningún señor Podgers. Sin embargo, su rectitud se impuso rápidamente y no vaciló, ni siquiera cuando Sival se arrojó llorando a sus brazos. La belleza que conmovía sus sentidos también apelaba a su conciencia. Tenía la sensación de que no valía la pena destrozar una vida tan bella por unos meses de placer. Permaneció con Sival hasta cerca de la medianoche, consolándola y siendo a la vez consolado. A la mañana siguiente, temprano, partió hacia Venecia, después de escribir una carta firme y viril al señor Merton, explicándole la necesidad de aplazar el matrimonio. 4. En Venecia encontró a su hermano, Lord Surbiton, que acababa de llegar de Corfú en su yate. Los dos jóvenes pasaron juntos una deliciosa quincena. Por la mañana paseaban a caballo por el Lido o recorrían de arriba abajo en su gran góndola negra el verdoso canal, por la tarde, generalmente recibían visitas a bordo del yate, y por la noche cenaban en Florian, y fumaban innumerables cigarrillos en la piazza. Sin embargo, Lord Arthur no era del todo feliz. Repasaba a diario la columna necrológica del Times esperando ver la noticia de la muerte de Lady Clementina, pero cada día sufría una decepción. Empezó a temer que le hubiera ocurrido algo, y a menudo se arrepentía de haberle impedido tomar la aconitina cuando había estado tan deseosa de comprobar su efecto. Además, las cartas de Seabal, aunque llenas de amor, confianza y ternura, tenían a menudo un fondo de tristeza, a veces solía pensar que se había alejado de ella para siempre. Al cabo de unos quince días, Lord Surbiton se hartó de Venecia y decidió navegar por la costa hasta Ravenna ya que se enteró de que iba a haber una estupenda cacería de urogallos en el Paintam. Al principio Lord Arthur se negó en Redondo a ir, pero Surbiton, al que tanto apreciaba, acabó por convencerle de que, si se quedaba solo en el Hotel Danielli, se moriría de aburrimiento, y el día quince por la mañana zarparon con un mar bastante picado y fuerte viento del noreste. Con tan excelente ejercicio y la sana vida al aire libre el color volvió a las mejillas de Lord Arthur, pero alrededor del día 22, inquieto por Lady Clementina, regresó a Venecia por tren, pese a las protestas de Surbiton. Al bajarse de la góndola ante la escalinata del hotel, el dueño se adelantó a recibirlo, con un manojo de telegramas. Lord Arthur se los arrebató de la mano y los abrió a desgarrones. Todo había salido bien. Lady Clementina había fallecido repentinamente el día 17 por la noche. Su primer pensamiento fue para Sival y le envió un telegrama anunciando su inmediato regreso a Londres. Ordenó a su ayuda de cámara que preparara el equipaje para tomar el correo nocturno, pagó a los gondoleros cinco veces más de lo que les correspondía, y subió a su gabinete con paso ligero y corazón alegre. Allí encontró tres cartas esperándole. Una era de Sival, que le daba cariñosamente el pésame. Las otras eran de su madre y del notario de Lady Clementina. Al parecer la anciana dama había cenado con la duquesa la citada noche, había deleitado a todos con su ingenio y esprit pero se había retirado temprano aquejada de dolor de estómago. A la mañana siguiente apareció muerta en su cama, aparentemente sin haber experimentado dolor. Se avisó inmediatamente a Sir Matthew Raid, pero naturalmente no había nada que hacer y la enterraron el 22 en Beecham Chalcote. Días antes de morir había hecho testamento, legando a Lord Arthur la casita de Curzon Street con todos sus muebles, cuadros y efectos personales, excepto la colección de miniaturas, que le dejaba a su hermana, Lady Margaret Trafford, y su collar de amatistas, que era para Sival Mertan. La propiedad no era de gran valor, pero el notario, señor Mansfield, deseaba fervientemente que Lord Arthur regresase sin tardanza, si le era posible, pues había muchas facturas que pagar y Lady Clementina nunca había llevado las cuentas ordenadamente. A Lord Arthur le emocionó que Lady Clementina hubiera tenido para él un recuerdo tan cariñoso, y presintió que el señor Podgers iba a tener que responder de mucho. Su amor por Sival, sin embargo, predominó sobre las demás emociones y la conciencia del deber cumplido le llenó de paz y consuelo. Cuando llegó a Charing Cross se sentía completamente feliz. Los Mertan le recibieron muy amablemente. Sival le hizo prometer que nunca más permitiría que nada se interpusiese entre ellos, y se fijó la boda para el 7 de junio. La vida le parecía de nuevo hermosa y prometedora, y volvió a recuperar la alegría. Sin embargo, un día en que se encontraban en la casa de Curzon Street, con el notario de Lady Clementina y Sival, quemándole gajos de amarillentas caitas y vaciando los cajones de curiosas fruslerías, la joven, de pronto, dio un grito de alegría. ¿Qué has encontrado, Sival? Dijo Lord Arthur, levantando la vista de su trabajo y sonriendo. Esta pequeña y adorable bombonniere de plata, Arthur. ¿A qué es primorosa y parece holandesa? Regálamela. Estoy segura de que las amatistas no me sentarán bien hasta que tenga más de 80 años. Era la cajita que había contenido la aconitina. Lord Arthur dio un respingo y se sonrojó levemente. Había olvidado casi por completo lo que había hecho y le pareció una curiosa coincidencia que Sival, por quien había padecido tan tremenda angustia, tuviese que ser la primera en recordárselo. Claro que puedes quedártela, Sival. Yo mismo se la regalé a Lady Clem. Oh. Gracias, Arthur. Puedo también quedarme con el bombón. No tenía ni idea de que a Lady Clementina le gustaran los dulces. La creía demasiado intelectual. Lord Arthur se puso mortalmente pálido y una terrible idea cruzó por su mente. Un bombón, Sival. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz pausada y ronca. Que aquí hay uno, nada más. Parece bastante viejo y polvoriento, y no tengo la menor intención de comérmelo. ¿Qué te pasa, Arthur? Qué pálido estás. Lord Arthur atravesó rápidamente el cuarto y cogió la caja. Dentro se encontraba la cápsula ambarina, con la burbuja de veneno. Así que Lady Clementina había fallecido de muerte natural. El impacto que le produjo el descubrimiento fue demasiado para él. Arrojó la cápsula al fuego y se hundió en un sofá con un grito de desesperación. 5. Al señor Mertan le molestó bastante el segundo aplazamiento de la boda, y Lady Julia, que ya se había encargado el traje para la ceremonia, hizo todo lo posible para que Sival rompiera el compromiso. Pero, aunque Sival quería entrañablemente a su madre, había puesto su vida entera en manos de Lord Arthur, y nada de lo que Lady Julia pudiese decir haría vacilar su fidelidad. En lo que a Lord Arthur se refiere, le llevó días sobreponerse al terrible desengaño, y anduvo algún tiempo con los nervios completamente desechos. Sin embargo, pronto se impuso su excelente sentido común, y su práctico y cabal criterio no le dejó dudar mucho tiempo sobre la conducta que seguir. Puesto que el veneno había resultado ser un fracaso total, no le quedaba más remedio que probar la dinamita o algún otro tipo de explosivo. Así que volvió a repasar la lista de amigos y parientes, y, tras cuidadosa consideración, se decidió a volar a su tío, el deán de Chinchester. El deán, hombre de gran cultura y conocimientos, era un gran aficionado a la relojería y tenía una magnífica colección de relojes que abarcaba desde el siglo XV hasta nuestros días. Le pareció a Lord Arthur que esta afición del buen deán le ofrecía una magnífica oportunidad para desarrollar su plan. Cosa muy distinta era, por supuesto, donde conseguir un artefacto explosivo. El London Directory no le aportó información alguna al respecto, y supuso que sería poco práctico acudir a Escotlandia Arden busca de ayuda, pues aquella gente, al parecer, solo se enteraba de las actividades de los terroristas después de haberse producido el atentado con explosivos y, aún así, a duras penas. De pronto se acordó de su amigo Roubalov, un joven ruso de tendencias muy revolucionarias, que había conocido durante el invierno en casa de Lady Windermere. Se suponía que el conde Roubalov estaba escribiendo la biografía de Pedro el Grande y había venido a Inglaterra con el propósito de estudiar los documentos relativos a la estancia del Zar en este país como carpintero naval, pero todo el mundo sospechaba que era un agente nihilista, y desde luego la embajada rusa no veía con agrado su presencia en Londres. Lord Arthur pensó que era exactamente la persona que necesitaba, y se dirigió una mañana a la fonda donde vivía en Bloomsbury para pedirle consejo y ayuda. Así que se está tomando la política en serio. Dijo el conde Roubalov, al comunicarle Lord Arthur el objeto de su misión. Pero Lord Arthur, que odiaba todo tipo de fanfarronadas, se sintió en la obligación de admitir que no tenía el menor interés en las cuestiones sociales, y que únicamente quería el artefacto explosivo para solventar una cuestión familiar que sólo a él atañía. El conde Roubalov le contempló algunos instantes con asombro y, cuando se hubo cerciorado de que hablaba muy en serio, escribió una dirección en un pedazo de papel, le puso sus iniciales, y se lo alargó por encima de la mesa. «Scotlandia Art daría mucho por conocer estas señas, querido amigo. No las tendrán», exclamó Lord Arthur riéndose, y tras estrechar cordialmente la mano del joven ruso, corrió escaleras abajo, examinó el papel e indicó a su cochero que le llevase a Soho Square. Allí lo despidió, y caminó por Greek Street hasta llegar a un lugar llamado Bales Court. Atravesó una arcada y se encontró en un curioso cul-de-sac, donde había al parecer una lavandería francesa, a juzgar por la intrincada red de cuerdas de tender que se extendía de casa a casa y el revoloteo de ropa blanca en el aire matinal. Se encaminó directamente al final y llamó a una casita verde. Tras una pausa, durante la cual todas las ventanas se convirtieron en una borrosa masa de mirones, un extranjero de aspecto bastante rudo le abrió la puerta y le preguntó en un inglés muy incorrecto qué asunto le traía. Lord Arthur le alargó el papel que le había dado el conde Roubalov. Cuando el hombre lo vio, hizo una reverencia e invitó a Lord Arthur a pasar a un humilde saloncito del piso bajo, que daba a la calle, a los pocos instantes, Erwin Kkelkopf, como le llamaban en Inglaterra, irrumpió en la habitación con una servilleta llena de manchas de vino alrededor del cuello y un tenedor en la mano izquierda. —El conde Roubalov me ha dado una nota de presentación para usted, dijo Lord Arthur inclinándose, y estoy impaciente por entrevistarme brevemente con usted por un asunto de negocios. Me llamo Smith, Robert Smith, y deseo que me proporcione un reloj explosivo. —Encantado de saludarlo, Lord Arthur, dijo riendo el pequeño y cordial alemán. —No se alarme, mi deber es conocer a todo el mundo y recuerdo haberle visto en una velada en casa de Lady Windermere. Espero que su señoría se encuentre bien. —Le importa sentarse conmigo mientras termino el desayuno. Tengo un paté excelente, y mis amigos son tan amables que aseguran que mi vino del Rhin es mejor que los que tienen en la embajada alemana. Y antes de que Lord Arthur se recuperase de la sorpresa de ser reconocido, se encontró sentado en una habitación de la parte de atrás, degustando el más exquisito Marco Brunner, en una copa color amarillo pálido grabada con el monograma imperial, y charlando de la manera más amistosa posible con el famoso conspirador. —Los relojes explosivos, dijo Erwin Kkelkopf, no son buena mercancía para la exportación, ya que, suponiendo que lograran pasar por la aduana, el servicio de trenes es tan irregular, que normalmente hacen explosión antes de alcanzar su destino. —No obstante, si desea uno para uso casero, le puedo proporcionar un excelente artículo y garantizarle que quedará satisfecho del resultado. Puedo preguntarle quién es el destinatario. Si es para la policía o alguien relacionado con Scotland Yard, temo que no podré ayudarle. Los detectives ingleses son en realidad nuestros mejores aliados, y siempre he encontrado que, contando con su estupidez, podemos hacer exactamente lo que nos plazca. No puedo permitirme el lujo de perder a uno solo de ellos. —Le aseguro, dijo Lord Arthur, que esto no tiene absolutamente nada que ver con la policía. De hecho el destinatario del reloj es el de Anne de Chinchester. Válgame Dios. No tenía idea de que tuviera tan fuertes sentimientos en lo tocante a la religión, Lord Arthur. Son escasos los jóvenes que los tienen hoy día. —No exagere mis méritos, Erwin Kkelkopf, dijo Lord Arthur ruborizándose. La verdad es que no sé nada de teología. Se trata entonces exclusivamente de un asunto privado. Exclusivamente privado. Erwin Kkelkopf se encogió de hombros y salió de la habitación, volviendo al poco rato con una pastilla redonda de dinamita del tamaño de un penique, y un pequeño y bonito reloj francés, rematado por una figura dorada de la libertad pisoteando a la hidra del despotismo. El rostro de Lord Arthur se iluminó al verlo. —Es exactamente lo que quiero, exclamó, y ahora dígame cómo funciona. —Ah, eso es un secreto mío. Contestó Erwin Kkelkopf contemplando su invento con una justificada expresión de orgullo. Dígame cuándo quiere que explote y se lo pondré en hora para ese instante. —Bien, hoy es martes y, si usted pudiese enviarlo inmediatamente. Eso es imposible. Tengo entre manos varios trabajos de importancia para algunos amigos míos de Moscú. Pero podría enviárselo mañana. —Oh, llegará con tiempo suficiente, si se entrega mañana por la noche o el jueves por la mañana. Dijo Lord Arthur cortésmente. En cuanto al momento de la explosión, digamos que el viernes al mediodía exactamente. El deán siempre está en casa a esa hora. Viernes a mediodía, repitió Erwin Kkelkopf, y tomó nota al efecto sobre un gran libro registro que había en un escritorio cerca de la chimenea. Y ahora le ruego me diga cuánto le debo, dijo Lord Arthur levantándose de su asiento. Es tal menudencia, Lord Arthur, que no vale la pena cobrarle nada. La dinamita viene a ser siete chelines y seis peniques, el reloj asciende a tres libras y diez peniques, y los portes son unos cinco chelines. En lo que a mí se refiere, es una satisfacción atender a cualquier amigo del conde Rougalof. Pero ¿y las molestias que se ha tomado, Erwin Kkelkopf? —Oh, eso no es nada. Para mí es un placer. No trabajo por dinero. Vivo por completo para mi arte. Lord Arthur dejó sobre la mesa las cuatro libras, dos chelines y seis peniques, agradeció al hombrecillo alemán su amabilidad y, tras conseguir rechazar una invitación para conocer a algunos anarquistas en una merienda que se iba a celebrar el sábado siguiente, salió de la casa y se fue al parque. Pasó los dos siguientes días en un estado de gran excitación y el viernes a las doce se fue al Buckingham a la espera de noticias. Durante toda la tarde, el impasible portero estuvo distribuyendo telegramas de diversas partes del país, dando resultados de carreras de caballos, veredictos de demandas de divorcio, el parte meteorológico y otras cosas por el estilo, mientras la cinta del telégrafo desgranaba los tediosos detalles de una sesión que se había prolongado durante toda la noche en la Cámara de los Comunes, y de un ligero pánico en la bolsa londinense. A las cuatro llegaron los diarios vespertinos, y Lord Arthur se refugió en la biblioteca, con el Paul Mowell, el San Yames, el Globe y el Hecho, con gran indignación del Coronel Goodchild, que quería leer los reportajes sobre un discurso que había pronunciado esa misma mañana en la Mansion House, sobre el tema de las misiones sudafricanas y la conveniencia de nombrar obispos negros en cada provincia, y que por alguna razón desconocida se negaba a leer en el Evening News. Sin embargo, ninguno de estos diarios contenía la menor alusión a Chinchester, con lo que Lord Arthur supuso que el atentado había fracasado. Fue un terrible golpe para él, y durante algún tiempo anduvo bastante deprimido. Erwin Kkelkopf, al que visitó al día siguiente, le dio una serie de prolijas explicaciones, y se ofreció a facilitarle otro reloj gratis, o una caja de bombas de nitroglicerina a precio de costo. Pero había perdido la fe en los explosivos, y el mismo Erwin Kkelkopf reconoció que hoy día todo está tan adulterado, que hasta es difícil encontrar dinamita en buen estado. Pero el parecillo alemán, aunque admitía que el mecanismo de relojería debía de haber tenido algún fallo, no perdía la esperanza de que el reloj todavía pudiera hacer explosión, y citó como ejemplo el caso de un barómetro que enviara en cierta ocasión al gobernador militar de Odessa y que, aunque iba preparado para explotar a los diez días, no lo hizo hasta pasados tres meses. Verdad es que, cuando hizo explosión, solo sirvió para hacer picadillo a la criada, pues el gobernador había abandonado la ciudad hacía seis semanas, pero demostraba que la dinamita, considerada como fuerza destructora y bajo control de relojería, era un agente poderoso, aunque algo impuntual. A Lord Arthur le animaron algo estas observaciones, pero aún tuvo que sufrir otra decepción, pues dos días más tarde, al subir las escaleras, la duquesa le llamó a su tocador y le mostró una carta que acababa de recibir del de Anato de Chinchester. Jane escribe unas cartas encantadoras, dijo la duquesa, realmente debes leer la última. Es casi tan buena como las novelas que Moody nos envía. Lord Arthur le arrebató la carta de la mano. Decía lo siguiente. De Anato de Chinchester. A 27 de mayo. Queridísima tía. Muchas gracias por la franela que mandaste para la sociedad dorkas, así como por la guinga. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo absurdo que es que quieran ponerse cosas bonitas, pero hoy día todo el mundo es tan radical e irreligioso, que es difícil hacerles ver que no deben intentar vestir como lo hacen las clases superiores. No sé a dónde vamos a parar. Como dice papá a menudo en sus sermones, vivimos en una época sin fe. Nos divertimos mucho con un reloj, que un admirador envió a papá el pasado jueves. Venía de Londres, en una caja de madera, a porte pagado. Papá cree que se lo debe de haber mandado alguien que ha leído su notable sermón es libertad el libertinaje, ya que, encima del reloj, hay una figura de mujer con algo sobre la cabeza que dice papá que es el gorro frigio de la libertad. Pienso que no la favorece mucho, pero papá dice que es histórico, así que imagino que estará bien. Parker lo desempaquetó, y papá lo colocó encima de la repisa de la chimenea de la biblioteca, allí estábamos todos sentados, el viernes por la mañana, cuando al dar el reloj las doce, oímos algo como un chirrido, salió un poco de humo del pedestal de la figurilla, y la diosa de la libertad se desplomó rompiéndose la nariz contra el guardafuegos de la chimenea. María se alarmó mucho, pero ofrecía un aspecto tan ridículo, que a James y a mí nos dio un ataque de risa, e incluso a papá le pareció divertido. Cuando lo examinamos, vimos que era una especie de reloj despertador, y que, si se pone a una hora determinada, y se coloca un poco de pólvora y un detonador bajo un martillito, explota siempre que quieras. Papá dijo que no podía quedar en la biblioteca, pues hace bastante ruido, así que Reggie se lo llevó a la escuela y allí está todo el día lanzando petardazos. ¿Crees que a Arthur le gustaría como regalo de boda? Me imagino que estarán muy de moda en Londres. Papá dice que han de hacer mucho bien, pues demuestran que la libertad no puede perdurar, sino que acaba por derrumbarse. Papá dice que la libertad se inventó en tiempos de la Revolución Francesa. ¡Qué desagradable parece! Ahora debo irme a la sociedad d'Orcas, donde leeré tu tan instructiva carta. ¡Qué acertada, querida tía, es tu idea de que la gente de su clase debe llevar ropa que no le favorezca! Y aún añadiré que su preocupación por la vestimenta es absurda, habiendo tantas cosas mucho más importantes en este mundo, y no digamos en el otro. Estoy encantada de que tu popelín de flores te resultara tan bien, y de que tu encaje no se desgarrara. El miércoles, para ir a casa del obispo, me pondré el vestido de raso amarillo que fuiste tan amable de regalarme, creo que me quedará muy bien. ¿Tú le pondrías lazos o no? Jennings dice que ahora los lleva todo el mundo y que se llevan las enaguas con volantes. Reggie acaba de efectuar otra explosión, y papá ha mandado llevar el reloj a los establos. Creo que a papá no le gusta tanto como al principio, aunque se siente muy halagado de que le mandaran un juguete tan bonito e ingenioso. Demuestra que la gente lee sus sermones y saca provecho de ellos. Papá te envía su cariño, al igual que James, Reggie y María. Esperamos que tío Cisal esté mejor de su gota. Considérame, querida tía, tu siempre afectuosa sobrina. Jane Percy. PS. Contéstame sobre lo de los lazos. Jennings insiste en que están de moda. Tras leer la carta, Lord Arthur se quedó tan serio y abatido, que la duquesa prorumpió en carcajadas. Querido Arthur, exclamó, nunca más te volveré a mostrar la carta de una jovencita. ¿Pero qué le digo del reloj? Creo que es un invento estupendo, incluso a mí me gustaría tener uno. No me entusiasma la idea, dijo Lord Arthur con una triste sonrisa y, tras besar a su madre, salió de la habitación. Cuando llegó arriba, se echó sobre un sofá y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había hecho cuanto había podido para cometer un asesinato, pero en ambas ocasiones había fracasado, aunque no por su culpa. Había intentado cumplir con su deber, pero parecía como si el mismo destino le hubiese hecho traición. Le oprimía la sensación de lo estéril que eran sus buenas intenciones, y lo inútil que resultaba intentar ser cumplidor. Tal vez lo mejor fuese romper su compromiso de matrimonio de una vez por todas. Sibal sufriría, ciertamente, pero el sufrimiento no lograría emponzoñar una naturaleza tan noble como la de ella. En cuanto a él, ¿qué importaba? Siempre habría una guerra en la que morir, alguna causa por la que dar la vida y, puesto que la vida no era ya un placer, la muerte no le atemorizaba. Que el destino llevara a cabo su sino. No movería un dedo por ayudarle. A las siete y media se vistió, y se fue al club. Allí encontró a Surbiton, con un grupo de jóvenes, y no tuvo más remedio que cenar con ellos. Su charla trivial y sus despreocupadas chanzas no le interesaban y, tan pronto como trajeron el café, los dejó pretestando un compromiso para poder marcharse. Al salir del club, el portero le entregó una carta. Era de Erwinkelkopf, rogándole le visitara a la tarde siguiente, para echar una ojeada a un paraguas explosivo que estallaba al abrirse, acababa de recibirlo de Ginebra, y era verdaderamente el último grito. Rompió la carta en pedazos. Había resuelto no hacer más experimentos. Posteriormente, deambuló hacia el Temsinbankmant y permaneció algunas horas sentado junto al río. La luna atisbaba, como el ojo de un león, entre una melena de oscuras nubes, innumerables estrellas brillaban en la hueca bóveda, como partículas de oro espolvoreadas sobre una cúpula púrpura. De cuando en cuando alguna barcaza se balanceaba en la turbulenta corriente, y se alejaba flotando con la marea. Las señales ferroviarias cambiaban de verde a escarlata cuando los trenes atravesaban rechinando el puente. Al cabo de algún tiempo resonaron las doce campanadas desde lo alto de la torre de Westminster, y la noche pareció estremecerse con cada golpe de la sonora campanada. Luego se apagaron las luces del ferrocarril, y solo quedó una solitaria farola brillando como un gran rubí engarzado en un mástil gigante. El rumor de la urbe se hizo más tenue. A las dos, se levantó y caminó hacia Blackfriars. Qué irreal parecía todo. Era como un sueño extraño. Las casas del otro lado del río parecían hechas de tinieblas. Se diría que las sombras y la plata habían vuelto a construir el mundo. La enorme cúpula de la Catedral de San Pablo flotaba como una burbuja en la oscuridad. Cuando se aproximaba al obelisco de Cleopatra, divisó a un hombre reclinado sobre el parapeto, al acercarse, el hombre levantó la vista y la luz de gas le dio de lleno en el rostro. Era el señor Podgers, el quiromántico. Su cara gorda y fláxida, sus gafas de montura de oro, su débil sonrisa enfermiza y su boca sensual resultaban inconfundibles. Lord Arthur se detuvo. De repente se le ocurrió una idea genial y se le acercó cautelosamente por detrás. Rápidamente agarró al señor Podgers por las piernas y lo arrojó al Támesis. Se oyó un vulgar juramento, hubo una gran salpicadura, y todo quedó en silencio. Lord Arthur escudriñó el río ansiosamente, pero lo único que acertó a ver del quiromántico fue su gran sombrero de copa haciendo piruetas en un remolino de agua iluminado por la luna. Al cabo de un rato, el sombrero también se hundió y no quedó ni rastro del señor Podgers. Por un momento le pareció ver la abultada y deforme figura intentando alcanzar la escalerilla del puente, y le invadió una horrible sensación de fracaso, pero resultó ser simplemente un reflejo que desapareció al surgir la brillante luna detrás de una nube. Parecía que, por fin, había cumplido con los mandatos del destino. Exhaló un profundo suspiro de alivio, y el nombre de Sibal acudió a sus labios. —Se le ha caído algo, señor. Dijo de pronto una voz tras él. Se volvió en redondo, topándose con un policía que portaba una linterna. Nada de importancia, sargento, contestó sonriendo, y, llamando a un cabriolet de alquiler que por allí pasaba, saltó a su interior, e indicó al conductor que lo llevase a Belgrave Square. Durante los días siguientes osciló entre el temor y la esperanza. Hubo momentos en los que casi esperaba que el señor Podgers irrumpiera en su habitación, y, sin embargo, en otras ocasiones, tenía la sensación de que el lado no podía ser tan injusto con él. Por dos veces fue a la dirección del Quiromántico, en Westmont Street, pero no se atrevió a llamar al timbre. Deseaba salir de dudas, pero también lo temía. Finalmente llegó. Estaba sentado en el salón de fumar del club, tomando el té, y escuchando desganadamente una descripción que Surbiton le hacía de la última copla cómica del Gayetti, cuando entró un camarero con la prensa vespertina. Cogió el saniéims y estaba ojeándolo distraídamente, cuando atrajo su atención este extraño titular. Suicidio de un Quiromántico. Palideció de excitación, y comenzó a leer. El párrafo decía. Ayer, a las siete de la mañana, el cuerpo del eminente Quiromántico, señor Septimus R. Podgers, fue depositado por la corriente en la orilla del Támesis, a la altura de Greenwich, justo frente al Hotel Sheep. El infortunado caballero había desaparecido hacía algunos días, y en los círculos quirománticos existía una honda preocupación por su seguridad. Se piensa que se ha suicidado bajo la influencia de un desarreglo mental transitorio, originado por un exceso de trabajo, veredicto ratificado esta misma tarde por un jurado del coroner. El señor Podgers acababa de concluir un elaborado tratado sobre el tema de la mano humana, que será publicado en breve y que, sin duda, despertará gran interés. El difunto tenía 65 años de edad, y al parecer no tenía familia. Lord Arthur salió corriendo del club, con el periódico aún en la mano, ante la gran sorpresa del portero, que en vano intentó detenerle, y se dirigió inmediatamente a Park Lane. Sheepal lo vio desde la ventana y presintió que era portador de buenas noticias. Bajó corriendo a su encuentro y al ver su rostro adivinó que todo iba bien. «Querida Sheepal», exclamó Lord Arthur. «Casémonos mañana. Pero, tonto, si la tarta no está encargada», dijo Sheepal riéndose a través de sus lágrimas. 6. Cuando se celebró la boda unas tres semanas más tarde, la iglesia de San Peter estaba abarrotada por una verdadera muchedumbre de gente elegante. El deán de Chinchester ofició de modo impresionante, y todo el mundo coincidió en que no habían visto pareja más hermosa que el novio y la novia. Sin embargo, eran algo más que hermosos, eran felices. Ni por un instante lamentaba Lord Arthur todo lo que había sufrido por bien de Sheepal, al tiempo que ella, por su parte, le daba lo mejor que una mujer puede darle a un hombre, admiración, ternura y amor. En su caso, el amor no murió al enfrentarse con la realidad. Siempre se sintieron jóvenes. Algunos años más tarde, cuando ya tenían dos preciosos niños, Lady Windermere fue a visitarlos a Oultampra y Ari, un adorable y antiguo lugar que había sido el regalo de boda del duque a su hijo. Una tarde en que estaba sentada con Lady Arthur bajo un tilo del jardín, contemplando cómo correteaban por la rosáleda el niño y la niña como caprichosos rayos de sol, tomó de pronto la mano de su anfitriona entre las suyas, y le dijo. — ¿Es usted feliz, Sheepal? — Querida Lady Windermere, claro que soy feliz. — No lo es usted. — No tengo tiempo de ser feliz, Sheepal. — Siempre me gusta la última persona que me presentan, pero, por regla general, tan pronto llego a conocer a la gente, me canso de ella. No le satisfacen sus leones, Lady Windermere. — Oh, no, querida. Los leones solo sirven para una temporada. En cuanto les cortan las melenas, son los seres más aburridos del mundo. Además, si una es realmente agradable con ellos, se comportan muy mal. Se acuerda de aquel horrible señor Podgers. Era un terrible impostor. Por supuesto que no me importaba en absoluto, e incluso le perdoné que quisiera pedirme dinero prestado, pero no podía soportar que me hiciese la corte. Acabó por conseguir que odiara la quiromancia. Ahora me dedico a la telepatía. Es mucho más divertido. No debe usted hablar aquí mal de la quiromancia, Lady Windermere, es el único tema sobre el que Arthur no consiente bromas. Le aseguro que se lo toma muy en serio. No pretenderá decirme que cree en ello, Sival. Pregúntele usted misma, Lady Windermere, ahí viene. Lord Arthur subía por el jardín, con un gran ramo de rosas amarillas en la mano, y los dos niños saltando a su alrededor. Lord Arthur. Diga, Lady Windermere. No pretenderá decirme que cree en la quiromancia. Claro que sí, dijo el joven sonriendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le debo toda la felicidad de mi vida, musitó, echándose sobre un sillón de mimbre? Mi querido Lord Arthur, ¿qué es lo que le debe? Así Val, contestó, entregando las rosas a su esposa y contemplando sus ojos violetas. ¿Qué tontería? exclamó Lady Windermere. Nunca oí tamaña tontería en toda mi vida. La esfinge sin secreto. Un agua fuerte. Estaba una tarde sentado en la terraza del café de la PX, contemplando el esplendor y la pobreza de la vida parisina y meditando, mientras bebía un vermouth, acerca del extraño panorama de orgullo y miseria que desfilaba ante mí, cuando oí que alguien pronunciaba mi nombre. Me volví y vi a Lord Murchinson. No nos habíamos vuelto a ver desde que habíamos estudiado juntos en la universidad, hacía casi diez años, por lo que me alegró sobremanera encontrarme de nuevo con él, y nos estrechamos la mano calurosamente. Habíamos sido grandes amigos en Oxford. Yo le apreciaba enormemente, pues era muy elegante, animado y caballeroso. Solíamos decir de él que sería el mejor de los muchachos si no dijera siempre la verdad, pero creo que en el fondo le admirábamos aún más por su franqueza. Lo encontré extremadamente cambiado. Parecía ansioso y turbado y daba la impresión de que algo le preocupaba. Supuse que no sería debido al escepticismo moderno, ya que Murchinson era tour y a pie juntillas y creía en el pentateuco con tanta firmeza como en la cámara de los lores, así que deduje que se trataría de una mujer y le pregunté si ya se había casado. No comprendo a las mujeres lo suficientemente bien, contestó. Mi querido Gerald, le dije, las mujeres son para amarlas, no para comprenderlas. No puedo amar, si no puedo confiar. Creo que hay un misterio en tu vida, Gerald, exclamé, cuéntamelo. Vamos a dar un paseo en coche, contestó, esto está demasiado abarrotado. No, un coche amarillo no, de cualquier otro color. Ese verde oscuro de ahí nos valdrá, y a los pocos instantes trotábamos por el bulevar en dirección a la Madeleine. ¿Dónde vamos? Dije. ¿A dónde te plazca? Contestó, al restaurante del Boys, cenaremos allí y me contarás todo lo referente a ti. Quiero irte a ti primero, dije, cuéntame tu secreto. Sacó del bolsillo un pequeño estuche de tafilete con cierre de plata y me lo alargó. Lo abrí. Dentro había una fotografía de mujer. Era alta y esbelta, y extrañamente llamativa por sus grandes y misteriosos ojos y su pelo suelto. Parecía una claire guayante y estaba envuelta en lujosas pieles. ¿Qué te parece ese rostro? Dijo. Es de fiar. Lo examiné cuidadosamente. Me pareció la cara de alguien que guarda un secreto, aunque no podía determinar si el secreto era bueno o perverso. Su belleza parecía compuesta de muchos misterios, era en realidad más psicológica que plástica, la tenue sonrisa que esbozaban sus labios era demasiado sutil para ser dulce. Bien, exclamó impaciente, ¿qué te parece? Parece la gioconda envuelta en visones, le contesté. Cuéntame todo lo relacionado con ella. Ahora no, dijo, después de la cena. Y comenzó a hablar de otras cosas. Cuando el camarero nos trajo el café y los cigarrillos, recordé a Gerald su promesa. Se levantó del asiento, recorrió la habitación dos o tres veces, de arriba a abajo, y, hundiéndose en un sillón, me narró la siguiente historia. Una tarde, me dijo, estaba paseando por Bond Street a eso de las cinco. Hubo una tremenda colisión de carruajes y casi se colapsó el tráfico. Cerca de la acera, había una pequeña calesa amarilla que, por alguna razón, me llamó la atención. Al pasar junto a ella, surgió de su interior el rostro que te mostré esta tarde. Me fascinó al instante. Toda la noche estuve pensando en él y todo el día siguiente. Deambulé de arriba a abajo por aquel condenado paseo, mirando dentro de cada carruaje, a la espera de la calesa amarilla, pero no pude encontrar a mi hermosa desconocida, y al fin comencé a pensar que se trataba simplemente de un sueño. Aproximadamente una semana más tarde fui a cenar con Madame de Rastel. La cena era a las ocho, pero a las ocho y media aún estábamos esperando en el salón. Finalmente el criado abrió la puerta y anunció a Lady Alroui. Era la mujer que había estado buscando. Entró muy lentamente, como un rayo de luna envuelto en encaje gris, y con gran satisfacción por mi parte se me pidió acompañarla al comedor. Una vez sentados, le comenté inocentemente. Creo que la vi en Bond Street, ya hace algún tiempo, Lady Alroui. Se puso muy pálida y me dijo en voz baja. Le ruego no hable tan alto, podría oírle a alguien. Me sentí incomodísimo por haber tenido tan mal comienzo y me lancé alocadamente a hablar del teatro francés. Ella decía muy poco, siempre con el mismo tono bajo y musical, y parecía como si temiese que alguien estuviera escuchando. Me enamoré apasionada y estúpidamente, y la indefinible atmósfera de misterio que la rodeaba suscitó mi más ardiente curiosidad. Cuando se disponía a irse, inmediatamente después de la cena, le pregunté si podría visitarla. Dudó un instante, miró a su alrededor, por si había alguien cerca, y luego dijo. Sí, mañana a las cinco menos cuarto. Rogué a Madame de Rastel que me hablara de ella, pero todo lo que pude saber fue que era viuda, y tenía una preciosa casa en Park Lane, y como un aburrido científico comenzara una disertación acerca de las viudas, considerándolas como el ejemplo de la supervivencia del elemento más apto del matrimonio, me marché a casa. Al día siguiente, llegué a Park Lane con toda puntualidad, pero el mayordomo me informó que Lady Alrowie acababa de salir. Me marché al club bastante cariacontecido y muy intrigado, después de mucho considerarlo, le escribí una carta preguntándole si me permitiría probar suerte alguna otra tarde. No obtuve contestación durante varios días, pero finalmente recibí una breve nota donde me decía que estaría en casa el domingo a las cuatro, y que llevaba esta extraordinaria postdata. Por favor, no me escriba aquí de nuevo. Me explicaré cuando le vea. El domingo me recibió y estuvo realmente encantadora, pero, cuando ya me iba, me rogó que, si volvía a tener ocasión de escribirle, dirigiese la carta a la señora Knox, en la biblioteca Whittacar, Green Street. Existen razones, me dijo, que me impiden recibir correspondencia en mi casa. La vi a menudo durante toda la temporada, y la atmósfera de misterio jamás la abandonó. A veces pensé que estaba bajo el poder de algún hombre, pero parecía tan inaccesible, que me costaba creerlo. Verdaderamente, me era muy difícil sacar conclusión alguna, pues era como uno de esos extraños cristales que se ven en los museos, que aparecen transparentes en un momento, y turbios al siguiente. Al fin decidí pedirle que accediese a ser mi esposa, estaba hartísimo del incesante sigilo que imponía a todas mis visitas y a las escasas cartas que le envié. Le escribí a la biblioteca para preguntarle si podría verme al lunes siguiente a las seis. Contestó que sí, y me sentí transportado al séptimo cielo. Estaba loco por ella a pesar del misterio, según creía entonces, a causa de él, según lo veo ahora. No era a la mujer a quien amaba. El misterio me turbaba, me enloquecía. ¿Por qué el azar me puso tras sus huellas? Entonces lo descubriste. Exclamé. Mucho me temo que sí, contestó. Juzga por ti mismo. Cuando llegó el lunes almorcé con mi tío, y a eso de las cuatro me encontré en Merrillbone Road. Como sabes, mi tío vive en Regents Park. Quería llegar a Piccadilly y atajé a través de una serie de miserables callejuelas. De pronto vi a Lady Alrow y caminando muy deprisa delante de mí y cubierta con un espeso velo. Al alcanzar la última casa de la calle, subió las escaleras, sacó una llave y entró. Aquí está el misterio, me dije, y me apresuré a examinar la casa. Parecía el típico lugar donde alquilan habitaciones. En el umbral había un pañuelo, que se le había caído. Lo recogí y lo guardé en el bolsillo. Entonces comencé a considerar lo que debía hacer. Llegué a la conclusión de que no tenía derecho a espiarla y me dirigí al club. A las seis fui a verla. Estaba echada en un sofá, con un traje de tarde, de tisú plateado, con aquellos broches de extrañas adularias que siempre llevaba. Tenía un aspecto adorable. Estoy tan contenta de verle, me dijo, no he salido en todo el día. La contemplé con asombro, y sacando el pañuelo de mi bolsillo, se lo alargué. Dejó caer esto en Cam Street esta tarde, Lady Alrow y, le dije con mucha parsimonia. Me miró aterrorizada, aunque no hizo ademán de coger el pañuelo. ¿Qué estaba haciendo allí? Le pregunté. ¿Qué derecho tiene usted a interrogarme? Contestó. El derecho de un hombre que la ama, repliqué. Vine aquí para pedirle que sea mi esposa. Escondió el rostro entre sus manos y prorumpió en sollozos. Debe contármelo todo, continué. Ella se incorporó y, mirándome directamente a los ojos, dijo. No hay nada que contar, Lord Murchinson. Fue allí para encontrarse con alguien, exclamé. Ese es su misterio. Se puso terriblemente pálida y dijo. No fui a encontrarme con nadie. Es que no puede decir la verdad. Exclamé. Ya se la he dicho, replicó. Yo estaba enloquecido, frenético, no sé lo que dije, pero le dije cosas horribles. Al fin salí precipitadamente de la casa. Al día siguiente me escribió una carta, se la devolví sin abrir, y partí hacia Noruega con Alan Kahlville. Volví al cabo de un mes, y lo primero que leí en el Morning Post fue la muerte de Lady Alrowi. Había cogido un resfriado en la ópera y había fallecido a los cinco días, de congestión pulmonar. Me encerré en casa y no vi a nadie. La había amado tanto, la había amado tan locamente. Dios mío. ¿Cuánto había amado a aquella mujer? ¿Fuiste a la calle, a la casa? Le pregunté. Sí, contestó. Un día fui a Cam Street. No pude evitarlo, la duda me torturaba. Llamé a la puerta y me abrió una mujer de aspecto respetable. Le pregunté si tenía algún cuarto para alquilar. Bueno, señor, me contestó, se supone que los salones están alquilados, pero no he visto a la señora desde hace tres meses, y como el alquiler está sin pagar, puede usted quedarse con ellos. ¿Es esta la señora? Le dije mostrándole la fotografía. Sí, es ella, no cabe duda, exclamó. ¿Y cuándo va a volver, señor? La señora ha fallecido, repliqué. Oh, señor, espero que no. Dijo la mujer. Era mi mejor inquilina. Me pagaba tres guinis semanales, simplemente por sentarse en mis salones de vez en cuando. Se citaba aquí con alguien. Dije. La mujer me aseguró que no, que siempre venía sola, y que no veía a nadie. ¿Y qué demonios hacía aquí? Exclamé. Sencillamente, se sentaba en el salón, señor, leía libros, y a veces tomaba el té, me contestó la mujer. No supe qué decir, así que le di un soberano y me fui. ¿Qué crees que significa todo esto? ¿Crees que la mujer decía la verdad? Sí. Entonces, ¿por qué iba allí Lady Alrowie? Mi querido Gerald, le contesté, Lady Alrowie era sencillamente una mujer con la manía del misterio. Alquilaba esas habitaciones por el placer de acudir allí, con la cara velada, e imaginar que era una heroína. Le apasionaba lo misterioso, aunque ella era simplemente una esfinge sin secreto. ¿Tú crees eso de verdad? Estoy seguro, le repliqué. Sacó el estuche de tafilete, lo abrió y contempló la fotografía. Será posible. Dijo al fin. El modelo millonario. Nota de admiración. A menos que uno sea rico, no sirve de nada ser encantador. Ser romántico es privilegio de ricos y no profesión de desempleados. El pobre ha de ser práctico y prosaico. Es mejor disponer de una renta permanente que ser fascinador. Estas son las grandes verdades de la vida moderna, pero Huey Erskine nunca se enteró de ellas. Pobre Huey. Intelectualmente, hemos de admitir, no era muy destacado. Jamás en su vida dijo nada brillante, ni siquiera irritante. Pero eso sí, con su cabello castaño rizado, su perfil impecable y sus ojos grises era enormemente atractivo. Resultaba agradable tanto a los hombres como a las mujeres, y poseía todas las habilidades, excepto la de ganar dinero. Su padre le había legado su sable de caballería y la historia de la guerra peninsular en 15 volúmenes. Huey colgó el primero encima del espejo, colocó la segunda en una estantería, entre la Guide Roofs y el Bailies Magazine, y vivía con una renta de 200 libras anuales que le pasaba una anciana tía. Lo había intentado todo. Fue así dúo de la bolsa durante seis meses, pero que podía hacer una mariposa entre osos y toros. Fue comerciante de té durante una temporada algo más larga, pero pronto se cansó del Pecoe y del Souchon. Luego intentó vender jerez seco. Tampoco resultó, su jerez era tal vez una pizca demasiado seco. Finalmente se convirtió en un don nadie, un delicioso e inútil joven, con un perfil perfecto y sin profesión. Para complicar aún más las cosas se había enamorado. La joven que amaba era Laura Mertan, hija de un coronel retirado, que había perdido el humor y el estómago en la India, sin que jamás los volviera a encontrar. Laura lo adoraba, y él bebía los vientos por ella. Eran la pareja más hermosa de Londres, y entre ambos no tenían un penique. Al coronel le caía muy bien Huey, pero no quería oír hablar de matrimonio. «Venga a verme, muchacho, cuando tenga 10.000 libras y entonces ya veremos», solía decir, y en tales ocasiones Huey se ponía muy triste y tenía que acudir a Laura en busca de consuelo. Una mañana, de camino hacia Haaland Park, donde vivían los Mertan, se acercó a ver a un gran amigo suyo, Alan Trevar. Trevar era pintor, como casi todo el mundo hoy en día. Pero además era un artista, y los artistas andan más escasos. Personalmente era un tipo brusco y extraño, de rostro pecoso y con una rala barba pelirroja. No obstante, cuando cogía el pincel, era un auténtico maestro y sus cuadros estaban muy solicitados. Al principio se había sentido muy atraído por Huey, hay que reconocer que debido por completo a su encanto personal. Las únicas personas que un pintor debiera tratar, solía decir, son aquellas que son vete y hermosas, seres cuya contemplación constituya un placer artístico, y cuya conversación suponga un reposo intelectual. Los dandis y las mujeres adorables son los amos del mundo, o al menos debieran serlo. Sin embargo, cuando llegó a intimar con Huey, se encariñó con él por su carácter animoso y alegre y su naturaleza generosa y espontánea, y le concedió entré permanente en el estudio. Cuando Huey llegó, se encontró a Trevar dando las últimas pinceladas a un magnífico retrato de tamaño natural de un mendigo. El mendigo en persona se hallaba de pie sobre una tarima, en un rincón del estudio. Era un viejo enjuto, con el rostro como un pergamino arrugado, y una expresión que daba pena. Llevaba echada sobre el hombro una vasta capa marrón toda andrajosa, sus gruesas botas estaban llenas de parches y remiendos. Con una mano se apoyaba en un tosco bastón, mientras con la otra tendía un desastrado sombrero, pidiendo limosna. ¿Qué modelo más asombroso? Susurró Huey, al tiempo que estrechaba la mano de su amigo. Un modelo asombroso. Repitió Trevar a gritos. Ya lo creo. Mendigos como este no se encuentran todos los días. A encontrar mi querida. Un Velázquez viviente. Votó a bríos. Menudo agua fuerte hubiese hecho Rembrandt con él. Pobre viejo. Dijo Huey. ¿Qué aspecto tan miserable? Aunque imagino que para vosotros los pintores su rostro vale una fortuna. Claro que sí, replicó Trevar, no pretenderás que un mendigo parezca feliz, ¿verdad? ¿Cuánto gana un modelo por posar? Preguntó Huey, sentándose cómodamente en un diván. Un chelín por hora. ¿Y tú cuánto sacas por el cuadro, Alan? Bueno, por este me dan dos mil. Libras. Guinness. Los pintores, los poetas y los médicos siempre cobran en Guinness. Vaya, entonces creo que el modelo debería llevar un tanto por ciento, exclamó Huey riéndose. Trabaja tanto como tú. Paparruchas. Fíjate solo en el trabajo de aplicar la pintura y tener que estar de pie todo el día, junto al caballete. Para ti es muy fácil hablar así, Huey, pero te aseguro que hay momentos en los que el arte casi alcanza la dignidad de un trabajo manual. Pero deja de charlar, estoy muy ocupado. Fúmate un cigarrillo y estate calladito. Al cabo de un rato entró el criado y le dijo a Trevor que el fabricante de Marcos quería verle. No te vayas, Huey, dijo al salir, vuelvo enseguida. El viejo mendigo aprovechó la ausencia de Trevor para descansar un poco en un taburete de madera que había detrás de él. Tenía un aspecto tan abatido y miserable, que Huey no pudo menos de compadecerse de él, y rebuscó en sus bolsillos para ver qué dinero tenía. Todo lo que pudo encontrar fue un soberano y algunas monedas de cobre. Pobre hombre, pensó. Lo necesita más que yo, aunque esto signifique un par de semanas sin poder tomar un coche. Atravesó el estudio y deslizó el soberano en la mano del mendigo. El anciano se sobresaltó y una leve sonrisa revoloteó por sus labios ajados. Gracias, señor, dijo, gracias. En aquel momento llegó Trevor y Huey se marchó algo ruborizado por su acción. Pasó el día con Laura, recibió una encantadora reprimenda por su extravagancia, y tuvo que volver andando a casa. Esa noche entró en el club de la paleta a eso de las once y se encontró a Trevor sentado solo, en el salón de fumar, ante un vaso de vino con sifón. —¿Qué, Alan, ya tienes el cuadro terminado? —dijo, encendiendo un cigarrillo. —Terminado y enmarcado, muchacho. Dijo Trevor. —Por cierto, has hecho una conquista. El viejo modelo que viste está entusiasmado contigo. Le tuve que contar toda tu vida, quién eras y dónde vivías, de qué renta disponías y cuáles eran tus proyectos. —Querido Alan, exclamó Huey, seguramente lo encontraré esperándome cuando llegue a casa. Supongo que estás bromeando. Pobre desgraciado. Me gustaría poder hacer algo por él. Encuentro terrible que alguien sea tan mísero. Tengo en casa montones de ropa vieja, ¿crees que la querrá? Caramba, sus andrajos estaban hechos jirones. Pero sí tiene un aspecto magnífico con ellos, dijo Trevor. Por nada del mundo lo pintaría en traje de etiqueta. Lo que tú llamas harapos, yo lo denomino romanticismo. Lo que a ti te parece miseria, para mí es pintoresco. Sin embargo, le comunicaré tu ofrecimiento. —Alan, dijo Huey en serio, vosotros los pintores no tenéis corazón. —El corazón de un artista está en su cabeza, replicó Trevor, y además nuestro oficio consiste en mostrar el mundo tal como lo vemos, y no en reformarlo según lo conocemos. —Achacunson metier. Y ahora cuéntame cómo está Laura. El viejo modelo se interesó mucho por ella. No pretenderás decir que le hablaste de ella. Dijo Huey. —Claro que lo hice. Ya sabe todo lo del inflexible coronel, la adorable Laura y las 10.000 libras. Así que has discutido mis asuntos privados con ese viejo mendigo. Exclamó Huey, enrojeciendo vivamente, y enfadándose. —Querido muchacho, dijo Trevor sonriendo, ese viejo mendigo, como tú dices, es uno de los hombres más ricos de Europa. Podría mañana mismo comprarse Londres entero sin dejar su cuenta en descubierto. Tiene casa en todas las capitales, cena en vajilla de oro, y es capaz de impedir que Rusia entre en guerra, si lo desea. —¿Qué demonios quieres decir? exclamó Huey. —Lo que acabas de oír, dijo Trevor. —El viejo que viste hoy en mi estudio es el varón Ausberg. Es un gran amigo mío, compra todos mis cuadros y hace cosas de ese estilo, y me encargó hace un mes que lo pintara vestido de mendigo que queréis. La fantasía de un millonario. Y tengo que reconocer que tenía un aspecto magnífico con sus harapos, mejor dicho con los míos, porque es un traje viejo que adquirí en España. —¡El varón Ausberg! exclamó Huey. —¡Santo cielo! ¿Y yo qué le di un soberano? Y se hundió en un sillón, convertido en la imagen del desaliento. —¿Le diste un soberano? exclamó Trevor, estallando en ruidosas carcajadas. —Mi querido muchacho, nunca más lo volverás a ver. Su negocio es el dinero ajeno. —¿Podías haberme lo advertido, Alan? dijo Huey resentido, y no dejar que me comportara como un necio. —Bueno, Huey, dijo Trevor, en primer lugar nunca se me pasó por la imaginación que fueses por ahí repartiendo limosnas a tontas y a locas. Puedo comprender que beses a una modelo guapa, pero que le des un soberano a un modelo feo, por Dios que no. Además, la verdad es que hoy no estaba para nadie y, cuando entraste, pensé que a Ausberg no le gustaría que mencionase su nombre. Ya viste que no estaba precisamente de etiqueta. Debe de pensar que soy un zopenco. Dijo Huey. —Nada de eso. Al marcharte se quedó de un humor excelente, se reía por lo bajo y se frotaba las viejas manos arrugadas. Ni se me ocurrió pensar por qué estaría tan interesado por ti, pero ahora ya lo entiendo. Invertirá tu soberano. Huey, te pagará los intereses cada seis meses, y dispondrá de una estupenda anécdota para contar en la sobremesa. Soy un pobre diablo sin suerte, masculló Huey. Lo mejor que puedo hacer es irme a la cama, querido Alan, no se te ocurra contárselo a nadie. No me atrevería a aparecer por el roux. Tonterías. Esto, Huey, es buena muestra de tu espíritu filantrópico. Y no te vayas. Coge otro cigarrillo y háblame de Laura cuanto quieras. Sin embargo, Huey no se quedó, se fue andando hasta casa, sintiéndose muy desgraciado, mientras que Alan Trevar se quedaba riéndose a carcajadas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, el criado le subió una tarjeta en la que estaba escrito. Señor Gustav Maudin, de la part de M. Leveran Ausberg. Supongo que vendrá a pedirme una explicación, se dijo Huey, y mandó al criado que hiciera subir al visitante. Un anciano caballero, de pelo gris y gafas de oro, entró en el cuarto y preguntó con ligero acento francés. Tengo el honor de dirigirme a Messier Erskine. Huey asintió con la cabeza. Vengo de parte del varón Ausberg, continuó. El varón. Le ruego señor, que le ofrezca mis más sinceras disculpas, tartamudeo Huey. El varón, añadió el anciano caballero con una sonrisa, me ha encargado que le traiga esta carta. Y le tendió un sobre cerrado. En el exterior estaba escrito, regalo de boda para Huggerskin y Laura Merton, de parte de un viejo mendigo, dentro había un cheque por valor de 10.000 libras. Cuando se casó la pareja, Alan Trevar actuó de padrino y el varón pronunció un discurso en el almuerzo nupcial. Un modelo millonario, comentó Alan, es algo bastante raro, pero vive Dios, un millonario modelo lo es aún mucho más. Fin.